... Señoras y señores, muy buenos días. Siendo ya las 10 de la mañana de este miércoles, ¿me escuchan bien ahí? Sí, 30 de noviembre. Estamos en vivo, en directo por Canal Rural desde la localidad de Cañuelas en el MAG donde vamos a dar comienzo a este gran remate, primer remate televisado que se realiza acá de las instalaciones del MAG. Mientras vemos ingresar ahí está Elvio, Colombo, Edvardito Melani, muchos representantes, amigos, clientes que nos acompañan. En el transcurso de la mañana se llevó adelante alrededor de las 8 y media el remate, no sé si tenés imágenes, Facu, de lo que fue el remate de la Hacienda para Faena de fin de año con 2.000 cabezas encerradas acá. Ahí tenemos, no sé si hay audio, si no yo sigo hablando. Ahí estaba la subasta que se realizó hoy, hace poquito, más de una hora, dos horas. Estaba Carly, Juanca, Santito, todo el equipo, Pascual, René, todos los muchachos. En un ratito seguramente venga también Gustavo, Walter, Gardo, Toti, Luquita Nervi, todo el equipo del MAG. Estamos viendo imágenes ahí del MAG, estamos, como les decía, desde Cañuelas. Adelante, hay lugar acá, ubíquense. Bienvenidos. Guarda, pasá por allá porque ahí vas a salir en vivo. Si querés saludar a alguien, metéle adelante que a lo mejor querés mandar un saludito. Nosotros vamos a estar vendiendo ahora en breves instantes las 8.000 cabezas filmadas, más de 30 representantes. Agradecer a todos los clientes que participan, que han filmado, todos los representantes y clientes que van a estar acompañando en la compra. Hay mucha y muy buena hacienda, toda de pampa húmeda y litoral. Venimos los remates televisados de fin de año, estuvimos la semana pasada en Santiago del Estero, vendiendo las 9.000 cabezas con Manu Molejón, Martín Montiel, Germán Traviesa, todo el equipo nos recibieron de primera, el equipo allá en Santiago del Estero. Hubo remates también en la pampa húmeda, en Chacomus, en Saladillo, en Olavarría. Y la semana que viene vamos a estar en el televisado del NEA, allá con los amigos en Corrientes y todas las provincias del NEA para terminar los televisados de fin de año. Seba, tenemos el video para presentar, el video de fin de año. Seba, Dante, Fran, Rochi, todo el equipo técnico de Colombo y Magliano prepararon imágenes resumiendo lo que fue el año de Colombo y Magliano y agradeciendo ya de antemano a clientes, a representantes, amigos y todos los productores que nos han acompañado en todos los remates, en toda la actividad de todo el año que realmente ha sido vasta. Hemos recorrido muchas localidades, muchos kilómetros y en todos lados nos reciben de primera, por suerte. Así que agradecerles a ellos. Y en estas imágenes se resume un poco toda la actividad del año. El video después lo repetiremos seguramente a la tarde para que lo puedan ver los que no lo pudieron ver a la mañana. Adelante, Facu, cuando puedas. ¡Gracias! A principios de los 70, Elvio me invitó a formar parte del equipo de la Casa Colombo y Magliano. Esa Casa Colombo y Magliano que fue fundada a fines de los 30 sobre bases muy sólidas. Esas bases que permitieron crecer durante muchos años con la colaboración de un grupo importantísimo de gente que por no olvidamos de alguno no la queremos nombrar. Esas mismas bases, repito, son las que también nos permitieron capear las difíciles tormentas de los 90 y de los 80 y esas mismas bases son las que hoy han permitido a la última generación de la familia encarar el futuro de la modernidad y de las nuevas tecnologías. Hoy en un breve pantallazo queremos presentarle la actualidad de Colombo y Magliano, nuestra casa. ¡Gracias! 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 En guaraní decimos Neanderoga nuestra casa mi casa y la de mi familia en los últimos 50 años ¡Gracias! 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 Bueno, gracias Seba, Fran, Dante, Rochi muy buen laburo la verdad que lindo video resumidas imágenes de lo que fue el año así que reiterar el agradecimiento al principio vieron imágenes del MAC de todo lo que fue la construcción del MAC y lo que es la actualidad seguramente en un ratito esté llegando Carly y el resto del equipo del MAC que están terminando con el remate de Hacienda para Faena y seguramente pesando y demás nosotros vamos a a comenzar con el remate de Invernada agradecer obviamente a todo el equipo de Colón Maliano en Casa Central que algunos nos acompañan acá y el resto que están allá en las oficinas mandarles un gran abrazo un beso a todos que realmente son parte muy importante del equipo bueno, obviamente Carlos Goyer con sus jóvenes el viento es viejo pero sigue soplando gracias Flaco por venir Elvio también Néstor todo el gran equipo de la segunda generación que nos ha permitido a nosotros con Fede con Carly y el resto del equipo ir haciéndonos nuestro lugar acá en esta linda casa a todos los representantes que han venido y todos los que están en el Zoom que creo que son muchos saludarlos a todos hoy es el cumpleaños de José Lamarche dijeron recién no sé si era de él le mandamos un gran abrazo y obviamente Canal Rural a Javi Rodríguez Cross a Pili que está por acá a Guarino Producciones Silvio Alfredo todas las chicas todo el equipo de Guarino que nos acompaña todas las mañanas con las transmisiones del mercado y toda la actividad ganadera y agropecuaria gracias a ellos también bueno, acá también a Facu Rivolta que estuvo colaborando con todo el armado Lea Nilia Nano que vamos a estar acá compartiendo el martillo Jero Maglione que el otro día lo despedíamos allá en el NOA que se va nuevamente a su provincia natal a La Pampa así que éxito Jero en tu nueva etapa pasamos lindos años acá filmalo a Jero que se está emocionando le sacamos una sonrisa al pampeano un fuerte aplauso para Jero que nos va a esperar allá en La Pampa se va para allá para Realincor Rancún no sé para dónde a dónde lo llevará el destino pero sigue en el equipo de Colombo y Magliano así que eso nos pone contentos también que nos vamos a seguir viendo qué más haber anotado agradecimientos bueno está abierto lo que pasa es que cada vez que lo llaman a una despedida le hacen hacer el asado por eso no quieren más despedida acá el equipo del MAC del mercado agroganadero Juan que estuvo ayudando colaborando acá para todo el armado Juan Mazón y todo el gran equipo algunos los conozco más otros los he visto pocas veces pero agradecerles a todos realmente que nos han permitido estar acá para este primer remate televisado que se va a realizar desde el MAC y obviamente que nos va a acompañar todo el día la parte gastronómica Chuchu Borsalino y todo su gran equipo acá en la previa del almuerzo después vamos a tener un rico almuerzo y a la tarde terminamos el remate y ponemos pantalla para ver Argentina Polonia así que ahí vas a tener que largar un poquito de spray y alguna otra gaseosa así que todos invitados a quedarse acá los que vienen en la transmisión Facu Bologna y todo ese equipo también muchas gracias mencionamos los remates como venían la semana pasada estuvimos en Santiago del Estero y en distintas localidades de la Pampa Húmeda ahora estamos acá en el MAC en Cañuelas la semana que viene vamos a estar con remates televisados desde Corrientes con el fin de año del NEA gracias Facu ahí mañana tenemos por streaming con el licenciado Víctor Tonelli que va a estar disertando sobre los desafíos y escenarios para la ganadería gracias espero que nos traiga buena noticia Víctor que siempre es un gran optimista y la semana que viene vamos a ir al NEA a Corrientes con Marito Jiménez todo el equipo desde la Rural de Corrientes donde vamos a estar vendiendo 5.000 cabezas a la fecha anotadas y después a la tarde vamos a vender caballos, criollos y cuartos de milla de la familia Mantilla y de invitados también que acompañan y el día miércoles 7 de diciembre vamos a estar con la segunda edición de Esencial esta mañana veníamos hablando con el doctor Diego Grané que está con toda la organización está a cargo obviamente Colomo y Magliano de la parte comercial pero son todas cabañas asesoradas y toda la genética del doctor Diego Grané realmente un lujo ya está todo el catálogo está todo el orden de venta empiezan las proferta ahora así que invitados todos a lo que va a ser el gran remate esencial y después el 20 de diciembre en Ayacucho vamos a estar agradecer obviamente nos acompañan acá hay muchos compradores de Haciendas para Faena que también adiós a la gente de Australia ya se fueron tienen crédito pueden comprar quería comprar algo la señora mucho gusto toda la gente que acompaña del MAG acá que estuvo el remate a la mañana de Faena que por ahí quieren comprar algo de Invernada también bienvenidos así que después pasaremos nuevamente el video que algunos lo quieren ver gran laburo la verdad que se mandaron un lindo resumen de lo que fue el año todo el equipo técnico de Colón Magliano bueno señoras, señores tenemos 8.000 cabezas a la venta desde acá desde el mercado agroganadero de Cañuelas así que nuevamente darle la bienvenida a todos espero que pasemos un lindo día y que termine la tarde mejor aún guardá esa remera Bobo Montiel que no no mufes no empeces a el mufa Montiel empieza a mostrar cosas vamos a comenzar con terneros de Invernada que hay mucho y muy bueno hay novillitos hay terneras hay vaquillonas hay un lote de vientres también lindo hay vacas de Invernada así que hay lugar para todos los que quieran ir ingresando algunos que están ahí afuera bienvenidos vamos a comenzar en la provincia de Buenos Aires en Ayacucho con Estancia La Martina Rafa García Mancilla un gran abrazo para él que ha filmado terneros y también unas terneras muy lindas que están ahí en partido de Ayacucho cerquita de Tandil seguramente 148 terneros 100 a 110 kilos sanidad completa son terneros ahora nacidos en julio agosto septiembre de genética La Indiana golpe de agua un lujo en la Berdinangus están al pie de la madre 30 y 60 días 3% el desbaste ese nervio y todo el equipo en la filmación che buen ternero para comenzar el remate televisado acá desde Cañuelas le ponen plata abriendo ofertando por una o dos como quieran 400 pesos lo que vale 450 arriba 400 pesos me avisan en el sumo acá en la sala y va 400 pesos una 102 4 4 10 y 20 y 30 30 y 40 30 voy acá 40 40 50 50 60 50 voy con Dibibá 450 y me avisan 55 60 65 ya voy 70 pesan 100 kilos 75 70 70 voy con Dibibá 4 70 voy lleva lo que quieras 75 4 70 voy con Dibibá 4 71 Angelito Sosa me estabas ofertando 4 75 80 85 la pampa y entre ríos 80 voy con Dibibá 4 80 81 82 4 5 90 90 95 pesan 105 kilos 95 95 95 500 505 501 502 van entre ríos 500 pesos y vendí me avisan vos Juancito Bonefón estás 501 2 500 y vendí 5 y 10 10 y 15 los quiere conoce la genética de la indiana 15 500 10 1 2 500 10 y vendí José Bajo 10 y va fue Juan Martín Dubilar Gualeguay Entre Ríos gracias Dubi Gastón ahora les traemos más silla ahí para todo el equipo mandale un mensajito a Chucho o alguno para que si pueden traer alguna silla más que ahí está Marcelito Sacania acá acompañándonos así te sentaste ¿cómo te vas a ir hermano? quedate un rato sentate para ver el remate vamos al lote 2 gracias gracias Dubi José y todo el equipo nos vamos a la provincia de Entre Ríos hay muy lindos lotes filmados de Entre Ríos toda la familia Basalo que acompañan acá Don Hugo Basalo Agu Basalo Martín Muñoz y todo el gran equipo de Arroyo Lucas allá en Villaguay con terneros y terneras de primera vamos con Fabrilo y compañía con los conquistadores Entre Ríos 160 terneros los que quieran corte de jaula José avísame de entrada así yo ya te abro con el corte marca y señal líquida castrados destetados puede ser uno o dos dobles ahí están 30, 60 y 90 lindo plazo para el momento atente muchachos se entregan la semana que viene o la semana perdón del 12 de diciembre se entrega la semana del 12 de diciembre 3% el desbaste familia Basalo Arroyo Lucas Villaguay en la filmación ahí está bien marcada la hierra ahí están espectaculares los terneros de Fabrilo que valen que dicen que le ponemos pesan 140 kilos 80, 90, 400 410, 420 10 voy allá y va 410 15, 20, 25 20 voy allá 20, 20, 20 y va 25, 30 ternero liviano espectacular con tres cuotas 30 30, 35 40 45 45 ternerazo 45, 50 55 a Verdinangu Colorado de Fabrilo un lujo 55 60 65 pesan 140 kilos están en los conquistadores 6, 5 60 voy con Duby 65 70 gracias Duby 651 652 voy con Lea Anilia 4, 6, 5 Vendi Vendi Montiel te espero 70 me oferta José 75 70 voy con José Ivá 75 4, 80 pesan 140 kilos van 85 voy voy en 4, 80 con José Ivá 30 60 y 90 90 851 852 Ruben Citro te espero gracias igual 95 4, 90 Ivá voy con La Pampa 4, 90 1 92 y llovió allá por Santa Rosa 4, 9 0 y Vendi 500 Carlos José también te espero agarró el teléfono el flaco 500 951 95 505 501 502 500 y Badoo y Bajo te espero José Frigerio el gato Frigerio que nos acompaña acá con muy lindos lotes bueno no te escucho José después me decís bien quién va nos acompaña acá con el topo con Ibalú y han filmado lotes de primera también en La Pampa me dijiste Daniel pero no sé quién Ariel Arielito Grifa gracias Ariel un abrazo grande allá Balnearia un amigo hace rato que no lo veo che abrazo grande para Ariel seguimos en Entre Ríos vamos a Chajarí que lindo ternero che seguimos con Jereford ahí están Descatolaro hermanos establecimiento El Sarandí 85 son marca y señal líquida castrados al pie de la madre están en dos campos a 5 kilómetros entre ellos 30 y 60 días de plazo ahí está para ingresar Seba Tobar 3% el desbaste y también se entrega en la semana del 12 de diciembre Arroyo Luca la familia Basalo en la filmación dejalo entrar a Seba Tobar Fran no sé si estás vos ahí está gracias 140 kilos arranco 380 y 90 y 400 410 420 10 voy con y va 410 10 me avisan allá 410 1 10 2 buen día Satur el equipo cómo va y 410 pesos vendí vendí van con 30 y 60 días los jerefor excepcionales 20 30 25 25 que no 20 voy con José y va 421 22 420 pesos che los voy a esperar le cae plata un ternero livianito de 140 kilos va 421 22 Juancito Bonefón estás me avisas 25 21 22 voy con José 420 pesos los que quieran ternero liviano lo vendí y vendí Rubén te espero 530 30 35 ternerazo excepcional livianito voy en 31 32 430 pesos vendí y vendí no va más seguro no espero 430 y vendí fue José Félix para el mismo gracias gato nos vamos al lote 4 seguimos con muy buenos terneros hay dos lotesitos a término que también van a salir acá hay muy lindos novillitos buenas terneras vaquillonas un lindo conjunto de invernada a la venta nos vamos también ahora San Jaime Entre Ríos de Jorge Andrés Gauna la vaguada ahí está 70 los terneros castrados detetados San Jaime Entre Ríos 30 y 60 días 3% el desbaste la familia Basalo y Arroyo Lucas en la filmación con 195 kilos Che atenti buen ternero ahí lo tienen Aberdinangus y Careta 195 kilos 30 y 60 días los escucho 370 arranco va 370 y 70 atenti acá está el negocio en San Jaime 371 372 me estás ofertando 580 85 Santi 90 95 390 y va 390 y 90 buen ternero en San Jaime 91 95 400 95 voy a Guadaleguay y va 95 1 9 405 Duby 410 Montiel qué linda que venía esa combi hoy 10 y 15 gracias Duby 410 1 10 2 dónde quedó la combi no la veo se fue nos dejó y 410 pesos y vendí allá Santi y Rosario acá en el Zoom nada 410 y vendí fue Martín Montiel en la compra gracias el equipo del NO acompañando y nos vamos a la Roque ya más para el sur de Entre Ríos de Gustavo Fiorotto ahí están 70 los terneros de 195 kilos también a Verdinangus y Caretas muy lindos toda hacienda de Pampa húmeda litoral le mandamos un gran abrazo a Dieguito Maldones si hay novedades después avisen que está en el proceso de ser papá nuevamente así que que salga todo bien después nos avisan castrados al pie de la madre hay 20 de 160 y de 230 son las puntas de la tropa 30 y 60 días 3% el desbaste Arroyo Luca la familia avanzaron la filmación che atenti buen ternero el arroyo que le ponen plata los tenés cerca 50 60 70 80 70 80 80 90 85 80 voy con duviva me avisan 85 90 95 gracias 91 92 390 pesos con 30 y 60 días está para comprar últimos remates del año muchachos dale 391 92 y 390 pesos vendo y vendí la roca entre ríos ahí abajo ya yendo para Gualeguay 391 95 400 400 400 duvi 05 acá el teléfono 400 pesos 1 2 400 pesos y vendí espero me avisan facu vos avísame 400 bajo y vendí fue duvi en la compra Juan Martín Dubilar gracias 400 nos vamos dos lotes a término los vendemos ahora en primer lugar de Casa Lope familia Josephson allá González Chávez de la Garma filmación de Raulito Alberca que recién llegó hace un ratito acá con Gaby no los había saludado buenas tardes buenos días Raúl Alberca y Gaby representantes de hace algunos años en Tres Arroyos ¿eh? algunos añitos igual que Carlos Solache ¿te acordás cuando hicimos el remate en el 2002 que jugaba justo ese día Argentina mirá me acuerdo 20 años hace pasa el tiempo Raulito Che Casa López la EMA son terneros a término se van a entregar fin de marzo abril del 2023 está claro y se van a pagar el 90% ahora la semana que viene hacemos el contrato la liquidación y se paga el 90% el día restante se pagan allá la entrega en abril fin de marzo abril se van a entregar con 180 kilos están en González Chávez provincia de Buenos Aires ternero de primera y se filmó al pie de la madre un ternero verdinango mucha genética de la Torcasita de Piraymini de Huacacurú también de la Indiana realmente terneros de primera ponerle plata ternero a término que vale que dicen que le ponen 3.80 arranco y va 3.80 está claro el 90% se paga ahora y el resto la entrega 85-90 90-95 95 90 voy acá y va 90-90 95-400 405 ya voy 405 o Jorjito 405 410 tomé acá tomé acá primero 10 o 10 vos 5 voy con el teléfono y va 405 1 0 5 2 400 10 y 15 González Chávez Buenos Aires 410 1 10 2 de Casalope 4 10 voy con Jorjito 15 20 entrega fin de marzo abril del 23 15 voy al teléfono con la nueva 4 15 1 2 4 17 20 17 20 vamos 22 Jorjito Ternero Averdinangus de primera 21 22 25 22 va 22 te espero avísame 22 1 2 voy con Jorjito 4 22 y vendí bajo 4 22 y vendí fue Jorjito Ilia la familia Ilia Mar del Plata gracias vamos a un lote en la provincia de La Pampa Luantoro hay lugar allá adelante si se quieren sentar allá creo que hay lugar en la silla allá al lado de Jorge Ilia de un gran amigo don Norberto Kenny de hace muchos años y acá asiente con la cabeza Carlos José y Elvio la familia Kenny allá Alba Antoro Victorica y Norberto en especial un gran abrazo a él son 75 terneros que se van a entregar en la segunda quincena de marzo José José Frigerio estuvo en la filmación avísame cualquier cambio el ternero se va a facturar y se va a hacer el contrato en el mes de enero 2023 2023 está claro y se entrega la segunda quincena de marzo se paga el 90% se paga el 90% los primeros días de enero ahora pero se factura los primeros días de enero está claro 90% hacemos contrato ahora se factura los primeros días de enero para todos los que estén mirando los interesados tengan en cuenta se paga el 90% ahora y el saldo a la entrega en la segunda quincena de marzo el equipo de Santa Rosa de la Pampa en la filmación el ternero se va a entregar con 2.10 2.20 esos son los kilos de entrega ahí lo ven el Aberdinangus Pampiano de lujo de Don Norberto Kenny que vale que dicen que le ponemos rapidito abriendo ustedes dirán lo que ustedes digan rápido abriendo muchachos dale 360 arranco y va 360 y 60 y va 360 y va 360 1 a 62 estamos en el lote 7 ahí están viendo las vacas no vamos a ver los terneros después y 360 pesos vendí y vendí va 1 va 2 360 pesos solo oferta y vendí terneros que se entregan en marzo muchachos solo oferta va 1 va 2 te espero Juan te espero 65 70 75 buen día 75 llegaste bien 370 1 a 72 y 370 vendí y vendí te espero me estás mirando 370 1 a 2 consultalo me están diciendo que es pere Juan susana todos los espero a todos me avisan terneros que se va a entregar en marzo se factura en enero 3 71 72 estoy al teléfono con José 3 70 y vendí va el martillo y va 75 80 terneros a término se entrega en marzo se entrega en marzo segunda quincena se factura en enero se paga el 90% ahora 75 voy con Nano al teléfono te espero Eduardo te espero José a todos 3 75 1 a 2 3 7 5 vendo y vendí no va más seguro no espero nadie nada 3 75 vendo y vendí va el martillo y va 7 5 y vendí Nano Basaro al teléfono gracias 7 5 y nos vamos al lote 8 seguimos con terneros disponibles nos vamos para Balcarce provincia de Buenos Aires filmación de Carlitos Pereira 60 terneros de Piray Miní la Torcasita la familia Barman Rieke un gran abrazo un saludo para ellos seguramente nos veamos en el día de hoy o mañana sus cruzas cimental destetados con 30 días de plazo Fran aceptalo ahí a don Ever Adami que está ingresando o vos ah Dante vos estás allá perdón Dante che 2% el desbaste en Balcarce Carlitos Pereira en la filmación preguntale che acá me están pidiendo una cuota más creo que va con 30 días ¿no? ¿Lean? 30 días 30 noches así viene la mano 350 arranca y va 350 y 50 y va 350 1 52 350 pesos ternero excepcional en Balcarce vendí 560 65 70 65 a la derecha y va ternero macho estamos vendiendo no se duerman 651 con 30 días 3652 365 pesos y vendí al marretillo y se va no espera más va 1 va 2 365 lo vendí y vendí nadie nada voy con Santi 365 y vendí fue Santimasa Rosario en la compra gracias nos vamos acá para la zona de Luján ruta 6 revirsa los terneros de 200 kilos muy lindo también 30 días a Verdinangus con 3% del desbaste son crías de inseminación tan destetados tan castrados che perdón este a lo mejor no lo tienen ustedes porque es un lote bis no sé si lo tienen en el catálogo les canto bien toda la descripción son 65 terneros de 200 kilos preñés por crías de inseminación destetados castrados Luján entre Luján y Navarro están y van con un 3% de desbaste el equipo de central de la filmación che buen ternero a Verdinangus miren bien a ponerle plata señoras señores que vale que dicen que le ponemos lo mismo arranco 370 70 70 y va 371 372 y 370 la Verdinangus en Luján excepcional lo voy a vender y vendí a una va dos solo oferta abajo ese vos estás mirando 580 85 90 95 90 voy con Ezequiel y va 399 che Luján Buenos Aires 95 400 Dieguito quien felicitaciones nació Constantino grande Dieguito 400 otro es Maldone al mundo que lindo 400 405 gracias voy allá y va 401 102 voy con Ezequiel a Verdinangus de primera 400 pesos vendí buen día adelante muchachos pasen siéntense ubíquense 400 pesos y vendí y nano te espero 0 0 y va fue Dubi bajo Ezequiel Nervi en la compra gracias y nos vamos a la provincia de Córdoba allá Villa Huidobro filmaciones de Nachito Merlo un gran abrazo para Nacho que debe que debe estar que debe estar mirando conectado no sé no lo vi acá Pablito Giraudo también todo el equipo allá en Huinca y en la zona conectados Hacienda excepcional Miraema Sociedad Anónima establecimiento Don Cipriano 70 los terneros de 190 200 kilos con 30 días de plazo del remate de ahora 3% el desbaste en Villa Huidobro Nachito Merlo en la filmación un gran abrazo allá y Miraema después ha filmado también lotes de terneras y vaquillonas de primera ahí está hola hola cómo le va Nachito buen día a ponerle plata a los terneros excepcionales a Verdinangus y Caretas allá en Córdoba le ponen plata abriendo ofertando 360 60 arranco y va 360 y 60 61 62 360 pesos vendí y vendí espero me avisan 601 602 solo oferta 300 Pancho Bertero buen día 65 70 lean 75 Pancho 370 voy acá 370 2 y 3 7 0 20 agarró frío está muy alto el aire 370 1 72 y 370 Pancho te espero avísame 370 7 2 7 5 7 2 tomé primero acá con Gastón la familia de John que nos acompañan acá en el mag en Cañuelas cómo anda Julito Butet terminó todo bien allá el remate qué grande Julio cubriendo todo el remate Carly buen día no te había saludado desde la pasarela vení 3 72 estoy con Gastón cómo andás todo bien bueno sí dónde está uy una historia vení José Pedro Bota qué grande un aplauso no te había visto qué bueno verte José me alegro de verte che un histórico vino a cobrar una cuenta un histórico del mercado de Liniers y sigue también en el mercado agro ganadero en Cañuelas sigue caminando la pasarela cuando aparece Bota corren todos se van para otro lado se habrá gritado y puteado gente qué grande no bueno la verdad que yo no lo veo hace un montón a José che háganle un lugarcito ahí Bonifont si podés darle la silla y buscar algo quedate parado que no no se paró saltó como un resorte Bonifont viste una cosa tremenda qué grande gracias Juancito Bonifont che sigo 374 Pancho 376 380 Panchito disculpen la interrupción la verdad que José de los históricos acá del mercado Pancho le pones 80 estoy en 376 Ternero en Villahuidobro provincia de Córdoba gracias 376 1 2 3 76 y vendí no va más se va al martillo 3 7 6 y vendí Gastón de John y familia de John y Javier que nos acompañan gracias a la gente de Río Cuarto que tuvimos muy lindos remates por allá este año por Belvil por Río Cuarto con todo el equipo de allá de la sucursal Río Cuarto nos vamos al lote 10 reitero que vamos a ir hasta las 12 y media después hacemos una pausa seguramente volvamos una y media 13.30 horas y ya vamos a terminar el remate cerca de las 15 para ir haciendo la previa de Argentina Polonia y seguimos con Terneros de Primera 65 de Crespo y La Padula filmación de Fede Elfio Beruti 65 Terneros 210-220 Castrados detetados a Verdinangus hay un careta en la tropa no estamos en Terneros ya pero en breve empezamos con el ovillito llame ya llame ya Carly Las Flores Buenos Aires 30 días del remate Fede Beruti el equipo en la filmación ¿dónde está Fede? ¿lo vi hoy a la mañana? acá castrados destetados la mayoría hay algunos al pie de la madre todavía realmente un lujo una hacienda de Primera Las Flores Cuenca del Salado a Verdinangus de Primera le ponen plata abriendo ofertando 360-60 y va 360-60 me avisan Panchito y va 61-62 360-5 70-75 avísame Gastón allá 75-80 85-381 82 3-80 y bendí ese te espero avísame 85-90 ya voy al zoom 85-1 85-2 3-85 y bendí sigue todo igual afuera Cef 3-85 y va no espero más no 3-8-5 1-2 3-8-5 y bendí te espero 90 vos si los espero pero vení sentate acá cerquita hacete amigo eh se cortó 90 8-5 1-2 8-5 y bendí y va el martillo y va fue le dan al teléfono gracias eh perdón lean 385 avísame ese la próxima dale arrancamos con novillito y nos vamos para Ayacucho de Agropecuaria mirando al sur doctor Mario Carlos Maito que nos acompaña acá no lo había saludado buen día doctor con su saber dinangu de lujo con la afirmación de Rolo Aiciriex y todo el equipo de Ayacucho no sé si vino alguno no los vi a Rolo les mandamos un gran abrazo a todo el gran equipo de Ayacucho donde se realizan mes a mes desde hace muchos años muy lindos remates allá en la sociedad rural local y vamos a vender novillito de 230 kilos son tantos como a ver voy a ver bien la cantidad porque tenía notados dos números son 57 en este caso y después hay otro más 57 son estos 230 kilos 30 días de plazo 3% el desbaste excepcional miren la calidad del novillito a verdinangus colorado negro a ponerle plata y los tienen rapidito abriendo 230 kilos de promedio que vale entre 90 80 370 lo que ustedes digan abriendo ofertando muchachos dale 340 40 40 y va ponerle plata acá hay calidad buena invernada 340 341 342 340 pesos vendi vendi va el martillo me va a mandar una carta documento el doctor 341 4550 55S 60 55 voy allá tren que lau que ni va 3551 552 che acá hay calidad muchachos miren bien gastón vos te gusta este novillito allá para tu gente 355 voy a 65 70 70 no me hagas tropita así decime que no solo no 75 70 75 te espero cocho 75 70 voy acá y va 7 0 y 7 va una 7580 hay calidad verdinangus de primera 75 y va voy allá tren que lauque en una 2 7 7 y 80 guarda atrás 80 82 81 82 3 80 y vendí Fede allá algo alguna oferta 3 81 82 y 3 80 vendí y vendí espero 3 81 82 3 80 y vendí se quiera el nervio en la compra gracias 3 80 seguimos y volvemos a la provincia de Entre Ríos al litoral perfecto y si se entregan y ahora también todo perfecto avísame bien porque tengo que anunciarlo ¿eh? ¿querés que vayamos al 13 y averiguás bien porque perfecto vamos con los terneros de Don Jorge David Robinson establecimiento Los Gurises 65 terneros van con 30 días del remate 3% el desbaste entre Río General Campos ahí están y los tienen la familia basaron la filmación che nos acompaña a todos los remates un lujo los terneros del amigo Robinson con machos con hembras con hacienda de primera Jerez for enterriano de lujo 225 kilos arranco 350 y va 350 y 50 565 70 65 voy con agua y va 651 te espero Seba los espero a todos 3652 365 voy con agua salvo el teléfono vendi vendi me avisan allá los espero sí o no 651 651 652 365 vendi vendi va el martillo y se va 75 80 75 1 2 3 7 5 vendi vendi dubi te espero 75 y va agu vayalo al teléfono se fueron los terneros de Jorge gracias y nos vamos para San Jaime seguimos en Entre Ríos de Ramón Ángel Maceto no sé avísenme si ustedes quieren yo acato su decisión dale Santa Elena establecimiento 90 novillitos marca líquida de la cabaña che espectacular de cabaña Santa Elena del amigo Ramón Maceto un gran abrazo para él están en San Jaime Entre Ríos 30 y 60 días 3% el desbaste la familia avanzada en la filmación ustedes dirán abriendo oferta guarda topo que no sé si alguno está mirando ahí atrás por la duda pero ahí está 3% el desbaste 30 y 60 ustedes dirán abriendo ofertando que vale que dicen que le ponemos con 245 kilos arranco 340 40 y va 340 y 40 45 50 55 60 65 60 voy acá y va 360 de Santa Elena 65 70 75 380 75 voy con Martín y va 7 5 1 2 80 80 de primera 82 con 30 y 60 días San Jaime Entre Ríos 80 81 2 380 vende y vendí 80 voy con Martín y va 82 85 te espero Duby también 85 87 87 390 mire la calidad del ovillito pero de verdad de verdad 87 1 87 2 3 87 y vendí no va más voy allá 8 7 y vendí se me está enojando acá el teléfono 90 te espero o no te espero te espero en el Zoom te espero acá 92 y ya lo compré otros años lo conoce 91 2 3 90 92 95 y ya lo corriste vos ofertás F es eso o no 921 922 922 gracias 922 y vendí nano al teléfono 922 nos vamos al lote 14 reitero que estamos en vivo en directo desde el mercado agroganadero de Cañuelas donde se realizó esta mañana 8 y media la venta la venta de las 2.000 cabezas en el remate de fin de año después vamos a mostrar nuevamente imágenes y agradecer a los clientes que han remitido haciendas de muchas provincias al MAG a los compradores que han acompañado obviamente en toda la hacienda para faena y todos los que nos siguen ahora acompañando por Canal Rural por el streaming de Colombo y Magliano y acá en forma presencial con el remate de las 8.000 cabezas de Invernada nos vamos a La Pampa nuevamente un anue allá al sur de Juan Dinesio establecimiento La Perlita novillitos terneros novillitos de 2.25 2.30 son un lujo muchachos 30 y 45 días 3% el desbaste el equipo de Santa Rosa en la filmación José el Topo y Balud que nos acompañan acá con ¿cómo? perdón se pesa 80 kilómetros y va con el 3% de desbaste che ahí está atentos y ahí están los 3 juntitos sacan una foto mirá el equipo siéntate ahí con tu equipo José a ponerle plata che novillitos terneros de lujo en un anue en la Verdinangus pampeano ¿cuánto vale que dicen que le ponemos? rapidito pesaron 2 25 es oferta 3.40 arranca y va 3.40 y 40 me avisan 45 50 55 esperá que estoy con Martín 60 60 vos 5 5 voy con Martín y va 5 5 y va ese mirá esto para vos 65 70 no se quieren sentar en la misma mesa si 70 75 75 pedrito buen día tenés lugar ahí en la mesa 72 75 72 voy allá y va 721 75 77 ya voy en el zoom 77 77 están en un anue provincia de la pampa allá al sur cerquita de hacha 75 77 perdón 375 voy 1 375 voy 2 estoy con vos y 375 allá 75 77 75 1 2 75 y vendí 77 te espero 375 y vendí 80 le tomé a lean 80 martincho 80 vos 82 380 voy con la nueva 380 y 80 801 802 dale muchachos dale un poquito de agilidad 380 vendí y vendí va el martillo 8-2 8-5 8-2 voy allá 8-2 voy allá 8-2 1-2 8-2 y vendí mirá lo que pesa espectacular 5 y 7 está conversado el truco 8-5 y va dan al teléfono gracias martín también y lean y nos vamos para la zona de general albiar mendoza chuchu que tenemos hoy ahora para degustar alguna hay humo no no vuelo hay humo afuera si no por ahí había empanada y no está bien 3-8-5 por el otro día en la noche en Brangu había bastante humo ahí ahí está para Felipe Juan Ballester ahí estás bueno che un gran abrazo gracias por la compra gran abrazo che nos vamos para la zona de general albiar mendoza de don eugenio damián fuerte don román una filmación del chango sos angelito que estuvo también ofertando por los terneros livianos gracias chango y todos los amigos y amigas que están en el zoom conectados después los vamos a saludar uno por uno vamos con 60 novillitos de 2-30 2-40 general de viar mendoza 30 y 60 días 3% el desbaste 235 kilos arranco 2-30 2-30 perdón 3-30 3-30 y va pesan 2-35 3-30 y va 330 31 3-32 y 300 che pesan 2-35 muchachos y 330 pesos vendí vendí va el marretillo y se va espero a todos los que quieran allá Córdoba en la zona San Luis Luisito Poggio vos también 331 3-32 y 330 pesos bajo el martillo y vendí no va más va una va dos como aparecen los pescadores viste hay muchos que tiran la cañita y quedan ahí y van la van casteando 35-40 lean 40-45 vos o Nachito que no corte 45 45-50 47-50 ya voy Nacho 50 52 350 voy con Gastón y va 351 52 55 57 el liviano está en general de albiar Mendoza 57 55 voy con Gastón y va 551 552 355 vendí y vendí Nacho no Juan no te espero 55 y vendí 60 60 357 357 1 2 62 última dijo probalo tengo una manzana querés también no 361 62 360 voy allá y vendí lean no espero Gastón de Yone la compra gracias 360 60 el equipo de Río Cuarto volvemos a Villa Huidobro Córdoba Miraema Don Cipriano Nachito Merlo el equipo allá en la filmación son 65 los novillitos pesan 250 kilos 30 días del remate 3% el desbaste en balanza pública y vamos a vender entonces los 65 y después ya nos vamos para el sur de la provincia de Buenos Aires señoras y señores Miraema en la pantalla a la venta Lotazo pesan 2.50 le ponen plata abriendo ofertando con 30 y 60 che atenti Jero modificalo por favor van con 30 y 60 días le ponen plata abriendo ofertando que vale entre 60 50 y 40 lo que ustedes digan muchachos dale abriendo ofertando está para venderse 320 20 20 20 20 y va 320 pesos 20 21 22 van con 30 y 60 25 30 35 estoy con Luis 40 7 40 Luisito 40 40 ya tomé con Ruben 42 45 voy con Ruben 45 47 50 52 Ruben 52 Luis 50 voy acá y va 5 52 55 voy con Ruben y va 55 La Pampa y Villa Caña 57 55 voy a Colonia Barón y va 55 1 7 vos 552 va el martillo voy a Luis Burruchag y vendí fue 7 60 57 voy con Ruben y va 5 7 1 2 3 5 7 buen día don Mauricio 5 7 vendí 60 ¿quién? 62 no bajo 6 5 firme la oferta de Ruben 6 5 6 2 voy a Villa Cañás 3 6 2 1 buen novillito con 30 y 60 días 3 6 2 2 3 6 2 voy a vender y vendí no va más buen día Pedrito y todo el equipo 6 2 y va nadie nada vendí Ruben Citro Villa Cañás gracias Rubén gracias Luis Burruchaga también Colonia Barón presente 3 6 2 a ver exacto dame un poquito de letra que cambiamos acá que no te sale primero bien Marianito Asmar vamos con el 18 primero vamos primero con el 18 por una cuestión de equilaje porque y en el 18 tenemos el lote 18 lo que ustedes están viendo en pantalla los vamos a vender en dos lotes separados esperá que lo voy a buscar acá que me lo pasaste Mariano vení Mariano vení y explícalo acá conmigo ahí viene Mariano Asmar buen día Mariano ¿cómo andás? buen día a todos querés saber Mariano Asmar le va a explicar qué es lo que vamos a vender buen día a todos acá tenemos unos yo remato acercate el micrófono todos los años nos remite esta hacienda unos clientes de toda la vida que confían en nosotros y ya somos como amigos la filmación fue apurada tuvimos que hacer el orden de venta apurado y lo filmamos recién ayer a la mañana y los negocios son así así que por esto estas aclaraciones el lote 18 va a salir a venta que se dividió en dos vamos a vender 300 novillitos de 230 240 kilos primero y los 280 restantes de 370 370 kilos 270 270 kilos perdón gracias Leandro listo y después se vende el otro lote que es de la familia Subirrain también que va a pesar 270 280 también no como dice bueno gracias Juanpe gracias por venir y acompañarme Maranito Amar representante en general Madriaga de hace algunos años también y gran amigo gracias Maranito y a la familia Subirrain como dijo él que nos acompañan con Hacienda excepcional en todos los remates él lo filmó y él explicó así que de primera che atenti tenemos en el lote 18 lo que están mirando pongan el catálogo en el lote 18 vamos a vender primero 300 novillitos de lujo de 230 240 ya saben lo que anda esta Hacienda cuando va para los campos del oeste Hacienda en la zona de Maipú Madriaga campos ásperos bien criados los novillitos pero con caja para meter kilos y rendir bien 30 y 60 días Mariano Amar Mauricio el equipo en la filmación y obviamente que son 300 si alguno quiere un corte lo podemos dar podemos dar de a 100 lo que quieran cargamos acá bien con doble piso Mariano o como entras entramos bien con doble piso perfecto bien aclarado para los que quieran la doble una dos o tres dobles señora señora Samima a la venta ustedes me dirán con lo que arrancamos 300 novillitos de 2.30 2.40 lo que vendemos que es 3.40 te veo bien 3.40 vos vas por 100 200 o 300 alguno quiere 100 porque arranqué por los 300 nadie quiere un corte 3.40 arranco por los 300 y va 3.40 y 40 y va 40 y 40 JP vos estás por el lote me estás mirando si o no 3.40 y 40 está hablando de otra cosa está preparando el asado el fin de semana 3.41 3.42 y 3.40 solo oferta y vendí muchachos lo voy a bajar van con 30 y 60 días 41 42 340 pesos muchachos no me demoren hay mucho para vender tenemos 90 lotes y después viene Argentina Polonia 45 50 55 60 355 voy con Nano al teléfono y va 357 60 estamos en el lote 18 son 3.60 te pido pesan 2.30 2.40 lo que estamos vendiendo 60 62 gracias 361 62 360 pesos para mi valen esto esto que estamos vendiendo y los otros también se puede llevar los 580 si quieren 361 62 360 y vendí vale el martillo y bajo no espero más lean vos te espero 6.0 y va Nano lleva los 300 300 que pesan 230 240 y después tenés 280 si queremos traer lote Facu pesan 270 tiene la opción los lleva o los remato dale los 300 arranco los de 270 320 2020 2020 va 320 pesos 270 pesaron son los compañeros son 280 arranquen 320 2020 y va 320 21 22 320 pesos vendí y vendí muchachos novillitos de primera vos vas por todos 22 25 27 25 1 25 2 3 25 y vendí a dónde 27 30 27 voy a Rosario y va 327 novillitos muchachos hay que comprar ahora 27 1 27 2 te espero rancull 300 yo espero si hay llamados si hay consultas estamos vendiendo hacienda de primera filmada por Marenito Amar pesan 270 y estoy en 327 allá con Santi son 280 los novillitos 327 1 27 2 327 pesos disculpe que se cortó el teléfono hay varios amigos acá Carles anda vení para acá que tenés otro amigo Carles 327 vendí y vendí nano decime está viajando que te mande un whatsapp o algo estoy en 327 disculpa Santi que está viajando y se le cortó 30 pesan de 270 con 30 y 60 y a los compañeros que compró 330 te pido 332 Santi 335 337 Santi Rosario están comprando genética de primera novillitos recriados flacos para meterle kilos 37 te pido 340 37 Rosario 172 337 Rosario y vendí al martillo y se va 40 se van los vendí y los vendí 40 vamos 42 ¿me estás ofertando vos? ¿querés que le ponga la última? Carly es el copiloto 342 45 45 45 47 miren la calidad del novillito gracias igual 345 y vendí fue bajo Santi 47 no gracias 4 5 y va va para Felipe gracias Felipe Juan 345 y ahora vamos al lote 17 ¿no? vamos al lote 17 seguimos en general con esa allá Cuenca Madriaga Maipú de Monsalvo la Matilde del establecimiento son 210 novillitos che estos también van a pesar 270 280 30 y 60 días los compañeros Marieto Amare la filmación arranco por una dos o la jaula que quieran 3 20 20 20 y va 20 20 21 22 320 pesos vendí y vendí va al martillo y va 21 22 320 pesos y vendí Santi avisame te espero arranque al teléfono con Leán 21 22 3 20 y vendí fue 2 y 5 5 y 7 7 y 30 32 35 3 32 allá una 32 2 3 32 y vendí lo espero don Martín 332 pesos vendí y vendí no va más seguro 35 37 no se duerman muchachos 3 40 atrás tuyo está Germán Alberdi es él Germancito no te había saludado 40 42 y se puso atrás de la cortina negra ya parece 42 40 voy con Juan chanear la deado y va voy a chanear una 42 Santi te espero 3 42 45 lean te espero 45 Juancito Prioti gracias 42 y va Santi Masa 3 4 2 Rosario y acompañando acá gracias y Juancito Prioti el equipo de chanear ladeado gracias también por venir como la ves Frederick carga el termo que va a ser una jornada larga dale vamos seguimos con novillitos Tapalqué Buenos Aires che que lindo novillito que hay realmente un lujo epa eh si gracias Jero de Eslamar Don Domingo el establecimiento filmación de Jorge Ayets que creo que lo vi por acá ya está Jorge y Jorjito Ayets el equipo de Saladillo que tuvieron un muy lindo remate la semana pasada y todos los meses en los remates mensuales en Saladillo realmente una linda plaza con Hacienda de mucha calidad así que felicitarlo también por el trabajo de todo el año el equipo allá de Saladillo se filmaron 108 y van 60 al corte a la venta ¿está claro? 30 y 60 plazo 30 y 60 3% el desbaste en Tapalqué el equipo de Saladillo la familia Ayets en la filmación pesaron 260 le ponen plata abriendo ofertando muchachos lo que ustedes digan rapidito abriendo ¿qué valen? ¿cuánto? arranco muchachos yo laburo 300 y 300 y 300 y va 10 y 20 y 30 30 40 35 40 45 7 42 42 45 45 47 47 50 47 Duby 50 vos 4 7 voy con Duby ché lotazo excepcional en Tapalqué 3 47 1 7 2 3 47 y vendí Santi al fondo allá 3 47 1 2 como cuida los clientes le limpia la espalda todo mirá lo que es José 3 3 47 1 2 déjalo tranquilo vino para descansar no para que le esté hablando todo el día y 3 47 y vendí 50 52 50 voy con Pablito y va una 52 3 5 0 y vendí Martín te espero 350 pesos y vendí fue Pablo Barros Bragado gracias Pablito nos vamos nuevamente para Ayacucho lote 20 de Agropecuaria mirando al sur vamos con Novillito de 2 70 son 54 vendimos los compañeros un poquito más livianos y ahora vendemos estos muy lindos Novillito vamos con 30 días de plazo Rolo y Siriex el equipo de Ayacucho en la filmación 3% el desbaste en Ayacucho ahí está ahí los tienen rapidito Novillito de primera bajita y abro 310 10 10 y va 310 pesos 10 10 1 10 2 310 pesos a ver José Frigerio dejame ver un cachito la pantalla si veo bien 310 muy buen Novillito 10 1 10 2 y 310 pesos vendí vendí son la oferta y va 1 2 310 pesos y vendí 15 20 25 ya voy 25 25 vos 30 30 no 25 y va 25 27 30 32 35 32 voy con Paulito y va 3 32 buen Novillito muchachos atentos y no se duerman acá 3 32 1 32 2 332 pesos 5 y 7 7 y 40 ya voy Santi 42 40 voy con Nano 1 42 Novillito en Ayacucho 340 y vendí espero allá el equipo me avisan 341 42 340 y vendí fue no va más 4 0 y vendí al teléfono Nano 340 seguimos nos vamos para la zona de Coronel Vidal seguimos en provincia de Buenos Aires y vamos con los duranillos Novillito de primera 200 son a ver Dinango miren qué clase qué calidad filmación de la familia Ilia Jorge Jorgito todo el equipo ¿dónde está Jorge? allá está ahí vuelve que este año se cumplieron los 40 años de la sucursal Balcarse hicimos un lindo remate televisado allá en febrero la verdad el año que viene sí, sí 2023 vuelve el remate televisado a Mar del Plata vino mucha gente de muchos lugares vino Martín Montiel de Tucumán que le gusta mucho la feliz la foto con el lobo Carlos José a cargo de la foto con el lobo va a ser ¿qué día va a ser el remate? va a ser el 10 24 de febrero el día del cumpleaños de Elvio el 24 de febrero del año que viene Elvio pasaste tu cumpleaños en Mar del Plata ya te invita la familia Ilia así que para el remate televisado allá en Mar del Plata che los duranillos 200 novillitos pesan 2 60 270 marca y señal líquida de los duranillos y mucha genética origen en el bonete atenti debe llamar a instancias Coronel Vidal Buenos Aires 30 días el remate 3% el desbaste en la rural de Mar Chiquita la familia Ilia en la filmación puede ir por 100 o por 200 lo que ustedes digan abriendo ofertando 310 arranco por 100 y va 310 pesos y va 310 10 y va 312 15 17 20 22 20 20 y va 320 21 22 320 pesos vendí y vendí Jorge me avisan allá Santi 21 22 22 y 312 22 25 25 27 ya voy Santi 27 30 27 voy con Juan y va voy por 100 o por 200 como quieran 327 1 Pedrito buen día 327 2 voy allá con Juan 327 pesos vendí y vendí 1 2 30 me ofertas 32 32 por 100 o por 200 32 35 agachate 35 35 35 no te rías Cocholi 332 1 32 2 332 pesos y vendí voy con Juan 332 y vendí Santi me dijiste que no tengo que bajar 35 37 un tiro me dijiste 37 37 Juan miren la calidad del novillito 40 337 1 2 que agilidad 337 vendí y vendí Santi tengo que bajar decime si o no 337 pesos y vendí está llevando calidad de primera Coronel Vidal Buenos Aires bajo 300 yo lo espero está trabajando está hablando gracias igual 337 y vendí Juancito Priotti Chanear Ladeado lleva 100 o 200 los 200 perfecto se va el socio lo mandó al socio lo mandó a Santiago el Estero él viene acá se van dividiendo gracias Juancito Priotti y Pancho Bertero y todo el equipo de Chanear Ladeado nos vamos nos vamos a la permanencia ¿no? nos vamos para el sur de Buenos Aires para Tarregueira de la familia Lanza y Estaca así que Mariano nos acompaña acá Cristian el equipo una afirmación del equipo de la Pampa de José Frigerio y del ingeniero Charlie Mike Carlito Mayer que buenas palabras en el video y Carlito bien descripto a toda la historia tiene años para contar un poco todo el recorrido de nuestra casa en Yanderoga ahí está vamos con Novillitos son 109 pesan 260 270 va con 30 y 60 días del remate che Novillito que está flaco lo ven bien sano lindo para meterle kilos y están allá por la zona de Darregueira 30 y 60 del remate de la permanencia le ponen plata abriendo ofertando muchachos vale cuánto dale póngale pesan 260 270 valen 340 30 20 lo que ustedes digan dale abriendo para todos muchachos dale rapidito estamos con el Novillito Pablito Barro mirá que lindo Novillito tenemos en pantalla Juan Priotti Santi Massa dale póngale a vender se viene muchachos póngale plata abriendo dale che vení Jero toma ahí va Marianito te paso con Jero che dale póngale plata avísame si es oferta ahí al teléfono muchachos tengo que vender si no sigo dale clarito hay 320 310 hay los 300 si no sigo para cualquiera hagan los números hay 300 pesos para arrancar si no sigo muchachos dale tengo varios en esa plata muchachos dale menos de eso no Carlitos Mayer te espero allá el equipo me avisan capaz que sí vos me ofertaste 300 yo pido 300 para arrancar no billito no me hizo así pero no lo entendí bueno esto no sé entendí que era 300 pero bueno clarito hay 300 algo cerca muchachos si no sigo vos Santi dale lo paso no hay problema no hay apuro vamos vamos para el lote 23 dale dale vamos a vender valores razonables muchachos sabemos toda la realidad del momento pero vamos a tratar de guarda los cables y todo el aparataje Carlitos no te vayas a apiarar vamos con el lote 23 nos vamos para Eduardo Castel La Pampa los Aberdinangus y Caretas que pesan 270 kilos de Sebastián Castaño un gran abrazo allá a los amigos de Eduardo Castel 30 y 60 días 3% el desbaste el equipo de Santa Rosa el equipo de La Pampa la filmación pesan 270 ustedes dirán abriendo ofertando che buen novillito verdinango caretas lo que ustedes digan abriendo ofertando dale 260 270 300 pesos arranco y va 300 y 300 y va vos estabas al teléfono no te quedas con el teléfono ahí 300 300 pesos y va una 300 va dos 300 pesos vendí vendí va al martillo y se va 0-0-1 0-0-2 y 300 pesos vendí vendí quién picó allá quién es 5 y 10 y 15 15 y 20 25 20 voy acá y va 3-20-20 Panchito Bertero 25 vos 25 30 Pedro 3-30 3-30 Rubén gracias Pedro 3-35 3-30 voy con Rubén a Villa Cañá 3-32 3-35 ya voy nano con ustedes 3-32 voy con 5 y 7 7 7 allá 7-40 7 voy con Manu Molegio y va 3-30 y 7 40-42 42-45 Eduardo Castegla Pampa Langu Pampeano 42 voy con Manu 1 42-2 3-42 y vendí cómo la ves y 3-42 gracias Pablito el River Camp 3-42 y vendí bajo el martillo los espero Santi 3-42 y va fue Marianito Grimaldi gracias me estaba llamando recién querés mirar el lote anterior querés mirar che a ver eh che vamos a ver el lote 22 por favor gracias Marianito che reitero vamos a ir hasta las 12 y media y después volvemos 13-30 vamos a comer un rico asado acá con Chucho y después se viene Argentina Polonia Lewandowski ¿qué te pasa? che el lote 22 para son 109 novillitos van con 30 y 60 días ¿de quién? ¿de quién es la oferta? tuya 300 pesos arranco y va 300 pesos muchachos acá está el negocio no se duerman 300 pesos una mirá le fue a pedir más plazo mirálo Pedrito 300 pesos 2 y 300 pesos 2 y 5 5 y 7 7 y 3 10 no se duerman acá está el negocio novillitos de primera 7 voy con agua y va 0 7 y 0 7 Santi mirá no te duermas 10 y 12 te espero Gastón también a todos muchachos 3 10 voy 1 3 10 voy 2 12 y 15 vení Cristian no te vayas hermano que estoy acá cerruchando con el lote 15 3 12 voy allá y va 12 1 15 17 hago dale no me aflojes 15 1 15 2 3 17 3 20 y si muchacho está flaco el ovillo tiene que pesar 30 kilos más 3 17 1 17 2 3 1 7 vendí vendí voy con Agu va en el mar 20 22 20 20 va 21 22 22 25 había que arrancarlo 22 1 22 2 22 3 22 y vendí 25 y 27 que serrucho hermano adelante la gente del mercado agro ganadero dale venga pase muchachos 27 era 27 30 entonces 27 30 3 27 1 2 3 27 voy a vender y vendí te voy a agarrar gordito 3 27 mirá que da el cable voy a la mesa 3 27 1 2 32 hay 2 nano preparate vas a tener que gritar ya la gente está para ver quiere ver el partido quiere ver la previa de Argentina Polonia como forma Argentina Carlos José 3 27 y vendí va fue 30 3 leandro 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 ilia en la compra gracias 3 30 che pedrito vos te cambiaste de mesa le está pidiendo un plazo especial ahí al equipo nos vamos a Bolívar Buenos Aires seguimos con novillito che y en un rato nano si querés hace falta una horita y después a la tarde por ahí no sé si le hace un tiro Juanca si no seguimos porque queda mucho por vender muchachos dale Domingo Jacinto Calvo Bolívar Buenos Aires filmación de Don Hugo Pierres está todo el equipo del MAG acá presente y gracias por recibirnos espectacular quedó acá todo ¿no Armado? espero que se reitere el remate televisado acá en Cañuelas en las instalaciones del MAG 38 los novillitos pesan 2,80 30 y 60 días a ponerle plata lo mismo 300 pesos arranco y va 300 y 300 y 300 y va 2, 5, 7 7 y 10 7 voy con Pedrito y va 3, 0, 7 y va son 38 una jaulita chica 3, 0, 7 1, 0, 7 2, 3, 100 10 y 12 12 y 15 15 15 Santi 17 17 20 mostrame el lote Facu por favor 20 20-22 estamos en el lote 24 22 gracias 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 te espero y va 3, 20 20 20 y va 3, 20 20 Facu tenés el lote mostrámelo te agradezco porque Seferino es una bellísima persona pero prefiero ver los novillitos 3, 20 1 3, 20 2 y encima sale botezando y 3 se levantó temprano estuvo apartando 320 pesos y vendí voy allá Pedro te espero gracias igual 20 voy allá y vendí fue Santimás en la compra señoras, señores lo dejo a Nano Basalo en el martillo reitero que vamos hasta las 12 y 30 tuvimos el remate a la mañana con la hacienda para Faena un lujo felicitar a Carly y todo el equipo René, Pascual, Juanca Santitos y todo el equipo del MAG y además que fueron un poco los de la idea de realizar el televisado acá así que contentos de estar acá después antes del corte del mediodía vamos a pasar el video nuevamente con el resumen con imágenes de lo que fue el año de Colombia en Mariano mañana tenemos sí hay actividades varias el jueves las vamos a ir anunciando señoras, señores Nano Basalo el martillo Nano buenos días adelante gracias a todos por acompañar dale hola, hola hola, hola hola señoras, señores muy buenos días a todos desde este querido mercado agroganadero nuestro primer remate televisado desde acá y nuestro último remate de la pampa húmeda y litoral hola, hola hola este está no sé satura no sé lo dejo acá como les decíamos continuamos entonces que tenemos que ir rapidito que a las 16 horas tenemos que estar todos enchufados con el partido pero ahora con el negocio y seguimos acá con el orden de venta número 25 no vamos a la provincia de Entre Ríos a San Jaime señoras, señores agropecuaria don Bartolomé socia anónima establecimiento San Juan 85 son los novichitos a todo el equipo que está haciendo sociales le pedimos por favor un poquito que bajen así yo no les grito son 85 novichos que pesaron 280 kilos saben comer conocen mío mío castrados a campo San Jaime entre los ríos 30 y 60 días filmados por Hugo y Agustín Basalo y Martín Muñoz ahí está digan ustedes que vale que dice que le ponemos mirá Peter acá tenés cuartinito esto sabe que esto va se aguantan los calores calores ararace ararace garrapata mi amigo eh cuánto qué es eso nada cómo va a arrancar 350 arranco 50 45 eh yo te voy a arrancar barato ponele vos 300 pesos arranco y voy 300 y 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 voy 300 pesos va una 300 pesos voy dos y en 300 pesos está para comprar novichos y vendí quién me chifla 305 10 15 20 15 gracias a vos 15 1 15 2 315 gracias Manu 20 25 Manu gracias te espero 321 322 che esto es un regalo 320 pesos y vendí eh 22 25 7 30 Cachi 7 30 30 32 32 35 5 cualquiera 7 7 40 340 ni arrancado está 337 1 337 2 337 pesos muy buen novichos y vendí no es pero más no 337 última una última dos 337 pesos y vendí fue 337 eh Martín Muñoz al teléfono seguimos orden venta número 26 che ojo la consignación de San Félix Sociedad Anónima un gran lote filmado por mi amigo Pablito Barros de los pagos de 25 de mayo Buenos Aires 350 son a Verdin Angus de primer nivel eh mayoría Angus algún careta están a campo castrado hay puntas de 250 y de 330 pero en general tropa pareja 305 dio de promedio el novillo sabe comer se va a vender se va a vender con 30 y 60 días 4% de desbaste en el campo eh Satur 4% de desbaste en el campo el novillito ahí está señoras señores a venta digan ustedes que vale que dice que le ponemos cuánto Martín Cho para Tucumán mira que novillo cuánto yo te voy a arrancar por todo es la oferta nadie quiere una doble por las dudas nada pregunto listo 305 10 10 15 15 y 20 25 25 25 20 20 320 20 320 320 320 320 320 320 pesos voy una esto ni ha arrancado está estás ofertando 25 30 30 se no está arrancado esto todavía 30 que novillada ¿alguno no pica ya? 30 325 1 325 2 325 pesos pero claro 30 330 lo tienen cerquita novillazo 330 27 y lo dejas mal 327 77 327 Santi te espero 327 7 y voy 327 no no 30 32 330 y se lo voy a bajar 1 332 perdón Pedro 32 35 37 que lindo novillo 37 37 340 Pedro gracias por la mano Pedro igual 337 7 y 7 y voy 337 1 337 2 337 pesos y vendí no hay más seguro que no 337 y vendí fue Gastón de John en la compra 337 gracias por venir se fueron todos saludos al flaco de John un gran amigo de la casa de tantos años nos vamos para Entre Ríos para Villaguay de las 3J establecimiento La Isleta son 45 Lonovillo Brafford de primer nivel origen Nico Paganini che mirá lo que son son aptos 481 de 14 meses aptos 481 Brafford excelente totalmente a campo a pastura sabe no sé si saben comer Villaguay Entre Ríos 4% de baste Arroyo Lucas en la filmación ahí están y hay opción al lote por supuesto que viene mostrarlo también el 28 están en el mismo campo La Isleta disculpen ahí está distancia La Isleta miren lo que es eso che ponen los dos lotes juntos Jope si querés 4% de desbaste Novillo señoras señores con 30 y 60 días uno o dos lotes lo que ustedes quieran que diganme ustedes que vale que le ponemos cuánto escucho oferta Novillada che excepcional eh tire la noche va al McDonald dale cuánto 3.30 20 lo que ustedes me digan 2.90 arranco y voy 2.90 y 90 y 90 2.90 y 90 y voy 5.300 5 Pedro 10 1 con opción al que viene 10 15 12 15 17 20 ahora 20 ya voy con vos 20 vos Rubén o algo cualquiera de los dos 20 3 1 eh 3 20 22 Pedro 22 25 25 25 27 ahora me obliga 27 y 30 no me obligó 3.30 3.30 gracias Pedro te espero hoy 3.27 1 3.27 2 se van los dos lotes 3.27 y vendí perdoname 3.27 1.2 30 32 sí 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 Carlos Carlos ¿qué hago? Carlos ¿qué hago? 3.31 3.32 32 35 ¿no? 35 Rubén le quiero vender a Peter ¿qué querés? 35 gracias Rubén 3.32 3.32 y vendí fue Pedro Soma acompañándonos gracias Pedro se fueron los dos lotes gracias 27 y 28 3.32 cerramos ¿no? quedate tranquilo que se va a hacer cargo igual seguramente sí acá acá hubo un error de Martín Muñoz que está dormido este lote pesaba pesa 2.30 2.50 no 3.30 3.50 me acaba de avisar Martín se nota que vio el catálogo ayer ante ayer ah Hugo también dormiste y Hugo está dormido hace un par de años ya yo no sabía yo no filmé señoras señores de Adrián Castelaro establecimiento el TESU 2 ¿quién está con el Zoom? Dante Dante ¿podés poner 2.30 2.50 o Fran son 44 novicios 2.30 2.50 100 kilómetros lo que dice Benvizaguay 30 y 60 días ¿qué más tiene? 3% de baste filmado por Arroyo Luca también dale ¿qué vale? Livianito dale 2.30 2.50 ¿con qué completamos acá? hay macho y hembra para completar ¿cuánto? da el plazo es de remate 3.20 20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 y voy 320 20 y voy 320 pesos una 320 pesos voy dos y en 320 pesos va y vendí fue una voy a tener que levantar un poquito el volumen porque no voy a poder Duby ¿qué sos vos? 25 3.30 35 32 35 37 3.40 42 3.40 40 y 40 340 y 40 y voy 30 y 60 días de remate 3.40 una 3.40 dos 3.40 pesos y vendí no hay más ¿no? ya me la imaginé 3.40 1.2 3.40 4.2 4.5 4.7 2.30 2.50 3.45 1.2 pesan 2.30 2.50 no 3.30 estoy en 4.5 3.45 y vendí fue Martín Montiel en la compra gracias 3.45 disculpen pero 3.45 hola Basalo bajá la voz porque vamos al 29B esperá que acá tengo todos los bis acá estamos 29B capaz que sí bueno pará acá les voy a pedir un poquito de silencio tenemos la consignación de María Aguirre y de Estancia Palmita un lote realmente excepcional que está en Mercedes provincia de Corrientes no puedo dar opción porque este lote tengo bien esto es lo que se se entrega ahora así que el otro es entrega enero y aparte el otro está en Pebajo también están en Mercedes Corrientes son 100 novillos que pesaron 350 kilos miren Pedro acá esto te lo tengo que recomendar en serio marca líquida de Estancia Palmita rusticidad calor fuego lo que quieras el novillo está flaco son 100 pesaron 350 kilos Brafford de primer nivel de Estancia Palmita de año 30 y 60 días del lunes el plazo y voy a ir arrancando un novillo que tiene que valer 350 disparando arranco en 290 90 y 90 y 5 300 y 5 y 10 10 cualquiera 15 martincho 15 y 20 lo taso 20 20 15 a la izquierda y voy 3 15 3 15 3 15 y 15 3 15 y voy un novillazo 315 pesos y lo dejan mal 315 pesos va una 315 17 y 20 te espero martincho 3 1 7 7 y voy 3 1 7 7 y voy 3 1 7 7 y voy che muchachos perdonen novillo flaco de muy buena calidad 320 pesos una 17 una 17 2 3 1 7 martin te espero gastón 17 muchachos miren que novillo 3 1 7 1 3 1 7 2 317 pesos lo dejan mal y vendí un regalo este novillo 3 1 7 1 3 1 7 2 317 pesos y vendí fue no hay más seguro vos no dale 20 le ponés 3 1 7 1 2 3 1 7 y vendí no seguro gastón de son en la compra 3 1 7 eago basalo compró perdón por de venta número 30 perdón si 30 atención estancia palmita de maría guiroi también esto está en los olivos está en pehuajó está en pehuajó son brafford de primer nivel también de estancia palmita pesaron 3 70 3 80 son 200 novillos de 15 meses realmente novillo cuartino excepcional con 30 y 60 días estuvo pedrito folgado en la filmación realmente un espectáculo este novillo y se entrega primer semana de enero 23 y se factura por supuesto enero 2023 y el plazo de la entrega o sea lo rematamos ahora pero se carga se factura y el plazo corre a partir de la entrega en enero señoras va a pesar esto en enero exactamente va a pesar 3 70 3 80 en enero ahora en 20 días están recreados realmente un espectáculo gran filmación de pedrito folgado también ahí está señoras señores que vale que dice que le ponemos y por supuesto pipo vizcachipi en corriente 300 pesos es poco peter pero te voy a arrancar me viniste a dar una vuelta 2 90 2 90 2 90 2 90 2 90 y voy 2 90 pesos Jorge 2 90 pesos 2 lo que vale 3 30 3 40 en 2 90 pesos y vendí lo van a pagar en febrero marzo cuando valga el doble el novillo 2 90 1 2 90 2 200 ¿no te gustó esa? 2 90 pesos y vendí estoy con él 2 90 1 2 90 2 2 90 2 y 2 me están dejando a pata 2 90 1 2 2 90 2 2 90 no voy a bajar perdón Pedro pero ¿eh? esperá que ya te van a correr 95 92 95 300 3 2 te espero Pedro le cabe plata 300 pesos 300 y voy 300 pesos 300 y voy Martín no me dejes 300 pesos 300 y voy 300 pesos 1 300 pesos 2 y en 300 pesos Agú 2 5 4 6 6 y 8 306 1 306 2 306 un no villazo distancia palmita marca líquida en Pehuajó 0 6 1 2 306 perdón Pedro me están pidiendo por favor que espere el teléfono estoy en 0 6 1 0 6 2 estás con el ahí está el vendedor si querés sentate un ratito ahí también vos te vas para 0 6 1 2 3 0 6 y vendí dale porque Pedro me mata Duby 0 6 y vendí Pedro Soma gracias Pedro no sé si va para Santa Julia o total después no Santa Julia listo seguimos último 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 no te novillo y ya nos vamos a los volando y después macho y hembra che señoras señores Ignacio Julio Maceto establecimiento campo furlong 55 novillo sangu sicareta pesaron 4 4 20 400 420 kilos se ajusta a una doble están a campo saben comer conquistadores entre ríos 30 no charles Carlos que es el único que tengo acá 30 60 y 90 no no mirá como me lo ahí está 30 60 y 90 no me lo está charlando 3% el desbaste está bien sí 4% desbaste filmados por arroyo lucas tenés una doble piso Carlos José tenés una doble de 410 kilos en entre ríos una doble en conquistadores entre ríos con 30 60 y 90 días 410 kilos de promedio lo que ustedes me digan yo los arranco saben comer el novillo está flaco de muy buena calidad ¿eh? no 280 le pongo 270 arranco y voy 270 y 70 y 70 el valor va acá 72 75 77 280 acuérdense que va con 3 cuotas 82 280 con Pedro voy 280 y 80 y 80 y 80 y voy 280 pesos va una 280 pesos va dos Agu 280 pesos 82 85 87 señora 87 Susana 90 Pedro 92 Susana 92 Susana 95 te quiero vender 95 97 97 300 32 Susana 32 Susana 301 302 302 305 gracias Pedro igual 302 302 302 302 pesos y vendí no más no 302 302 5 7 te debe un peso 7 7 su 7 7 10 no afloja 307 1 2 307 y vendí Susi Golén la compra y Juan de Marchi un abrazo en serio en serio no le tengo que pegar no le tengo que pegar más 3 0 7 señoras señores vamos a unos holando no sé qué opinan de juntarlos a todos David Schetger Schetger de Rivera sí a ver porque tenemos ¿eh? ¿dónde está David? hola David ¿cómo le va? tiene manos de ordeñador el hombre en la zona de sí son 10 sí qué sé yo bueno dale rápido 18 terneros de Nagore Nora Keolak ¿y tenés un promedio? a ver ¿cuántos son en total Jero? son cuatro lotes estás todo cerca son cuatro lotes que en total son 148 y el promedio es 250 200 ¿eh? 250 kilos más o menos pero si quieren comprar de un lote no hay problema pero si no va por la oferta por todo hay enteros ¿eh? ¿cómo? no te escucho ¿por qué? ¿por todo? no, no sé dale ¿cuánto? ¿qué le ponemos? por este lote con opción dale no, que se arrepintió me parece bueno, dale por roberos dale ¿cuánto? arranco por uno por dos tres o cuatro lotes lo que ustedes quieran tenés 18 de 150 50 de 2,15 enteros 34 perdón 42 de 300 5 kilos enteros y 38 y 38 de 3,45 enteros ah, y el 36 también están hablando ¿qué? ¿qué? ¿qué decir? ¿hay oferta interés? vamos con el macho y hembra rápido y ahora lo están analizando dale Panchito Bertero ahora vamos hablando del tema señoras, señores vamos al orden de venta número 37 ahí estamos gracias Facu orden de venta 37 arrancamos con el macho y hembra de Pablo Oya nos vamos a Santa Rosa provincia de La Pampa son 80 los machos y hembras a Berdinangus mitad por mitad un abrazo grande de Juanpe acá y de todo el equipo Pablo se van a vender con 30 días con el 2% de desbaste sucursal Santa Rosa en la filmación que están presentes todo el equipo acá arranco señoras, señores digan ustedes que vale que le ponemos ¿cuántos? 420, 410 400 pesos para arrancar 39, 38 yo arranco ustedes me digan dale ¿cuánto? ¿qué le ponemos? yo voy a arrancar 340 pero miren el alquilaje 340 y 40 y 40 y 40 y voy 340 y 40 y 40 y 40 y voy 340 pesos va una 340 pesos voy 2 y en 340 pesos que lindo está para comprar estos valores hacienda de 140 150 kilos 340 va una 340 van dos y en 340 pesos va fue y vendí una 340 voy 2 y en 340 pesos se va se fue y lo vendí 45 50 55 60 65 70 65 a la derecha voy 365 55 y 5 y 5 y voy 365 una 365 dos 365 pesos y vendí se va una 365 75 75 placa y buena calidad 80 380 80 85 380 80 y voy 380 pesos voy 380 una 380 dos 380 pesos barato y vendí va una van dos 380 y vendí 8285 5 y 7 8 7 no gracias 8 7 8 5 gracias voy 7 90 92 392 392 394 4 4 4 y 6 6 y 8 400 José 4 2 4 4 4 gracias voy 400 pesos 1 400 pesos 2 y en 400 pesos va y vendí fue seguro que no te espero gracias igual 4 1 4 2 400 pesos y vendí fue José Frigerio en la compra al teléfono gracias vamos al 37B si señores de agropecuaria don Raúl de Nico Paganini un abrazo Nico que merca que tiene invirtiendo en el bráforo y en el bueno che les canto el lote porque no lo deben tener en catálogo son 75 machos y hembra de 130 a 140 kilos hay 61 de 140 a 150 y 14 de 90 a 100 kilos están en Gualeguay entre los ríos 58 son hembra 17 son machos todo este estado 30 y 60 del lunes Juan Martín Dubilar en la filmación metan digan abran que vale que linda mercadería que vale que dice que le ponemos cuánto escucho oferta 400 arranca y voy que es eso bueno te voy a arrancar lo mismo 340 arranca y voy 340 y 40 si vamos a llegar igual 340 y 40 340 40 y voy 345 50 5 60 5 70 y 5 80 85 81 382 y 5 390 95 400 400 400 Martín ahorrábamos tiempo más 405 05 Dubi 444 y voy 444 y voy 4400 voy 1 400 voy 2 rápido que hay mucho por vender y se viene el partido 401 400 2 400 400 pesos va fue y lo vendí no es pero más no 0 0 y vendí fue Martín Montiel en la compra 400 pesos gracias vamos al orden de venta número 38 nos vamos a Villa Huidobro provincia de Córdoba de Miraema Socia Anónima establecimiento Don Cipriano son 70 los machos y hembra Angus y Careta 140 150 kilos saben comer 23 machos 47 hembras hay 12 de 110 kilos Villa Huidobro Córdoba 30 y 60 días 3% de debaste Nacho Merlon en la filmación metan digan abran livianito digan ustedes cuánto si que linda merca qué le ponemos cuánto escucho oferta cuánto qué dicen qué le ponemos cuánto 320 320 320 320 320 320 320 320 pesos 1 322 22 25 27 30 32 32 35 57 37 37 negro 335 1 335 2 7 40 337 despedida hoy 337 va 1 337 van 2 y en 337 pesos va y vendí fue esto es un regalo 40 42 42 45 47 50 52 351 352 350 pesos y vendí pancho te espero 501 2 352 55 57 pancho 57 pancho 60 60 60 360 vamos que hay mucho por vender dale 62 362 362 67 pancho 67 pancho 70 negro 7 72 72 371 372 372 y vendí pancho te espero 1 2 370 pesos y vendí fue no hay más seguro 72 75 77 77 77 pancho gracias a vos 3 75 y vendí José Molinaria el teléfono gracias negro para Córdoba gracias negro dieguito maldóner un abrazo y felicitaciones a la familia constantino dieguito que fue papá y yuli un beso grande orden venta número 39 seguimos con el macho y hembra son 80 de la amistad de Tairán sociedad anónima 150 kilos a Berdinangus mitad por mitad origen Bellamara al pie de la madre castrado puntas de 130 a 160 kilos bastante parejo 3% de baste están en Chascomús provincia de Buenos Aires 30 días del lunes 3% de baste Eduardo Salamendi en la filmación miren que linda hacienda che ahí están que vale que dice que le ponemos cuánto y podemos completar la doble con el lote que sigue que está en Navarro está bien perfecto se puede completar la doble con el lote que viene si quieren escucho oferta 3.30 arranca y voy 30 30 3.30 y 30 3.30 y 30 y voy 3.30 y 30 3.30 y 30 y 30 y voy 3.45 50 50 45 gracias voy 3.45 1 3.45 2 3.45 va y ven y fue 50 55 60 flaco tordillo 60 65 65 75 livianito 65 70 75 80 3.80 85 3.80 1 3.82 3.80 3.80 le cabe plata livianito 3.80 1 3.80 3.80 2 y en 3.80 pesos va fue y lo vendí no espero nadie no 8.01 2 3.80 y vendí fue Panchito Panchito Bertero para las cataratas del Iguazú gracias Omar Valle gracias Pancho un gran amigo me acompaña en todos lados Panchito y cocina todo lo que nos hace en la casa lo hace con nosotros 40 le da la osta da la osta perdón Carlos Luis establecimiento la Argentina podés completar la doble acá Panchiño son 53 machos y hembras Angus también de 170 kilos si es verdad casi todo macho 46 machos 7 hembras 46 machos 7 hembras como les decía tropa de pareja 5 6 animales de 110 y hay algunos de 300 kilos Navarro Buenos Aires 30 y 60 días 3% de baste Juanpi Jorge en la filmación Juan Pablo de los pagos de lobos che que vale que dice que le ponemos ¿cuánto? es uno solo nomás hay un animal de 300 kilos es uno solo si hay que sacarlo no hay problema y 4 5 de 260 que quilombo 3 30 30 y 3 30 y 30 3 30 y 30 y 30 y voy 330 y 30 y 30 y 30 y voy 330 pesos va 1 330 pesos van 2 32 35 me ofertaste vos 37 37 Pablito 40 42 45 lean 47 350 52 55 gracias voy 352 los espero hoy 352 1 352 2 352 pesos se van y vendí va una 352 voy 2 y en 352 pesos se vendí si alguien está interesado me chifla o me grita porque no escucho un carajo 352 1 352 2 352 pesos y vendí fue no hay más 352 y vendí fue Pablo José Emilio Barros gracias Pablito 352 vamos a los de venta número 41 vamos a Lima Buenos Aires que merca che de Doña Fina establecimiento Santa Rosa una simple 65 macho y hembra sangu 170 180 kilos mitad por mitad macho y hembra el plazo es ese 30 días para el pago 3% de desbaste ese no me resulta no lo hagas de vuelta porque te lo metes se entera Marquitos el toro acuña la filmación ahí están digan ustedes que vale que linda merca che angu negro y colorado mitad por mitad que le ponemos cuanto que dicen que le ponemos hey arriba 340 arranque y voy 340 y 40 y 40 y 40 y 40 y voy 345 50 55 60 65 70 770 72 viste el plazo no 770 y 70 y va 370 y 70 y va 370 pesos una ahí la tenés 370 voy dos acuña Martín Montiel Martín Montiel la acuña te lo presento para que pasen unos días de vacaciones si tal cual 371 372 370 pesos y vendí 7275 gordo 77 77 77 también 77 72 77 80 Martín Cho no no te juro que Horacio no está jugando en esta 80 82 Pancho 82 Panchito firme desde las cataratas del Iguazú Panchito Bertero 380 estoy con Martín 82 85 85 87 queda registrado el replay a ver el bar si obvio 85 con Martín 8 5 1 2 3 8 5 y vendí fue Martín Montiel Tucumán presente gracias y Manu Molejón acompañando por supuesto que esta noche tenemos una cena de gala todo pago se van a arrepentir señoras señores orden de venta número 42 nos acompaña como siempre don Benjamín un abrazo grande a Esteban Marín y por supuesto a Gabriel Romero que estuvimos en Campogallo hace poco con un gran remate un gran cantor establecimiento La Malvina está en Saavedra provincia de Buenos Aires son 70 los machos y hembras Angus 180 190 kilos 37 hembras 33 machos detetado castrado 30 días para el pago 3% de baste filmados y revisados por el viejo Lungui querido y amigo ahí están digan ustedes que vale que dice que le ponemos la filmación es lejos pero no hay nada que decir de don Benjamín ¿qué le ponemos? ¿cuánto? escucho oferta plata arriba 340 arranco lo que vale 380 y voy 340 Don Benjamín 3577 y voy 3577 y voy 357 en sala voy 1 357 en sala voy 2 y en 362 Pablito 360 te espero y voy 360 1 360 2 360 pesos va fue y lo vendí no los espero no 6012 360 y vendí te espero Pablito no hay apuro 62 avísame 360 1 2 ya va Panchito disculpame que están al teléfono y en 360 pesos va fue y lo vendí Pablo avísame está calentando la selección ya están por dar el 60 y vendí fue Pancho Berretero gracias Panchito 360 seguimos por de venta número 43 ahí estamos con San Javier son 79 machos y hembras Brafford y colorados que merca esto che Brafford y colorados hay algún negro también si 160 170 kilos saben comer 53 machos castrados che 53 machos castrados 26 hembras nada más todo estetado Carly sacamos 15 minutitos Carly bien Carly vamos hasta la 1 menos cuarto entonces nos dice Carly Colombo que acaba de hablar con Alberto Naya y con toda la y Steven exactamente entonces tenemos un ratito más estamos bien Carly por ahora todavía no bien un comprador Carly si traes siempre viene bien seguridad la pista están en San Lorenzo Santa Fe les decía 53 son machos castrados y 26 hembras destetado 30 y 60 del lunes 3% de bastes filmados por mi amigo Santiago José Massa señoras señores a quien a si Agu si no está quieto el no que vale que dice quien me dijo esperame cuanto que le ponemos si pero con eso que hago 3 30 30 30 30 30 30 30 y voy 335 40 45 350 55 52 55 55 5 5 Pancho 5 2 estoy con el tordillo y voy 3 5 2 1 3 5 2 2 352 pesos Pancho avísame 5 5 5 7 Tordillo 5 7 60 60 Pancho 3 60 6 2 6 2 60 60 62 te pido avísame tordillo tranquilo 3 60 y 60 y va 360 y 60 va 1 362 65 65 6 5 6 4 6 6 casi te prende 6 6 gracias igual 3 6 4 1 3 6 4 2 Santi nada 3 6 4 y vendí mirá afuera no hay oferta mirá como está afuera no hay oferta a ver si el cuñado es de familia entonces 6 4 estoy con Pancho y voy 6 6 y cualquiera de los dos 6 4 1 6 4 2 3 6 4 y vendí necesito agilidad muchachos por favor 3 6 4 y vendí fue 6 7 6 6 6 8 6 8 Pancho 6 8 70 7 2 estoy con Manuel atrás por la duda 7 2 avísame Tordi igual 7 2 o vos también 7 2 Tordi el que quiera el que ponga primero capaz que sí 190 kilos sí bueno sí está la opción al lote que viene poneme el lote Jope que viene también el 43 en el mismo campo el 44 también San Javier está la opción estoy en 70 y con vos 3 70 con Manu voy 3 70 1 2 Manu 3 70 con opción al lote que viene y vendí Tordi no te espero 7 0 y vendí Manuel Molejón en la compra tenés la opción al lote que viene también que son compañeros Manu lo querés ver al 44 Manu bien ahí está son mejores le re acá le reen dar la opción esperame esperame que los quiere que le di la opción Manux no lo ve todavía decirle que son a Verdinangu espectaculares llevo los dos lotes gracias Manu 3 70 por de venta número 46 45 ah lo del triángulo primero anoté acá perdón era este y el anterior pero ahora vamos con el campo el triángulo ¿no? sí campos el triángulo social anónima de la familia Mañasco Julián y Pablo andaban por acá allá están gracias por acompañar muchachos establecimiento del triángulo son 66 los machos y hembra Brasford 190 200 kilos 29 machos 37 hembra está todo castrado y destetado marca líquida Colonia San Joaquín provincia de Santa Fe 30 días del lunes filmados y revisados por Santiago José Maza ahí está señoras señores a venta digan ustedes que vale que dicen que le ponemos cuánto los escucho Pancho Bertero cualquiera que digan ustedes yo arranco ¿qué le ponemos? ¿cuánto? lo que ustedes me digan 3.50 40 para arrancarlo 3.40 30 lo que ustedes me digan yo arranco dale no, no es poco eso Juanchi dale arriba ¿cuánto? ¿qué le ponemos? 3.30 para arrancar ¿cuánto? ¿cuánto? dale 30 20 300 310 312 315 Juanchi 15 312 sale y voy 312 312 312 312 y voy 312 pesos 1 312 pesos 2 15 17 7 y 20 22 22 320 20 320 20 320 20 y voy 320 pesos 1 320 pesos 2 y en 320 pesos Juanchi avisame y vendí 320 320 320 320 320 pesos 22 25 27 pancho 27 27 hacienda hacienda flaca para meterle kilos che 27 panchito esto está barato 325 1 325 2 325 325 pesos va y vendí fue va 1 325 27 agu 30 santy 32 agu 32 330 estoy con vos y va 331 332 330 331 331 332 330 pesos y vendí estoy con vos santi 330 va fue y vendí 32 35 5 y 7 35 1 2 335 y vendí santi más al teléfono gracias 335 por de venta número 46 de estancia RJ socianónima establecimiento doña Mecha saludos a Patricia exactamente que nos acompaña siempre 70 son Brafford saben comer 28 hembras 42 machos castrados tetados marreca líquida están en Coronda provincia de Santa Fe se van a vender con 30 60 el lunes 3% de baste también revisados por santi masa que vale que dice que le ponemos cuánto y no puedo ya se lo dije 20 veces que bajen un poquito la voz es difícil de dialogar un poco exactamente uy que lindo que le vale que le dicen que le ponemos cuánto si solo 28 hembras 42 machos muy linda hacienda que le ponemos 36 37 35 quedan últimos lotes de machos y hembras ya no 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 pero es muy barato hermano 20 20 320 320 320 320 320 320 320 320 320 220 pesos 1 320 2 y en 320 pesos está para comprar macho y hembra en estos valores 320 1 320 2 25 y 30 35 40 45 50 345 gracias voy 345 1 muy buena hacienda 345 2 345 pesos y vendí se va 1 se van 2 345 50 50 55 55 55 Juan 51 352 que lindo lote en coronda santafebra por marca líquida 350 1 352 5 55 si votas 50 acá está 52 y acá 55 santi 55 5 2 1 5 2 2 352 52 52 1 352 2 300 que larga va a ser la jornada 57 con quien estaba que ya me perredí 57 55 sala 1 552 355 y vendí Pancho Juan me avisan 7 60 vamos rápido muchachos dale 57 1 2 57 y vendí Juan de Marchí 357 dale 47 Pablo de Alzaga nos vamos a estancia Paso Gallo son 70 macho y hembra sangu y careta 210 kilos de promedio saben comer marca líquida 40 machos 30 hembra Concordia provincia de Entre Ríos 30 y 60 días 3% esbaste arroyo lucas en la filmación que merca que angu en la provincia de Entre Ríos ahí los tienen digan ustedes que vale que dice que le ponemos cuánto 340 es eso arranco y voy 340 40 y 40 340 40 y voy 340 y 41 42 340 pesos y 5 50 y 5 Panchito 5 5 Pancho 7 60 60 60 5 7 Pancho voy 3 5 7 1 3 5 7 2 357 7 7 7 7 7 impresionante no le erras más 60 62 360 estoy con Juan y voy 360 1 360 2 360 360 pesos y vendí fue no los espero no 360 última 1 última 2 Pancho Bertero vos me avisás que si te espero alguien me chifló recién 6 2 6 5 llega más tarde acá que allá 6 5 6 7 te gusta José o no 6 7 6 5 1 2 3 6 5 y vendí fue mi amigo Juan Bonifón Pedrito M3 un abrazo grande Peter que nos acompañó ahí también en el mercado beso grande a Pape a Pedrito a todo el equipo a toda la familia 3 ¿cuánto hizo Juan Pérez? 3 6 5 y acá nos vamos a ah sí al BIS 47B este es un BIS les canto para que estén atentos de Domingo Juan Salomón nos vamos a Maipú provincia de Buenos Aires pesaron 220 kilos de promedio son 70 mitad por mitad castrados 30 y 45 días de plazo 3% de desbaste el turco Mariano Asmar mi amigo en la filmación Turquito son de un amigo son de Juan Martín Salomón de Juan Martín listo un saludo acá del turco señoras señores me están digan habrá que vale que dice que le ponemos cuánto voy arrancando lo que ustedes me digan pesaron 220 kilos qué le ponemos macho y hembra 340 para arrancarlo dale Mauricio Ever Bicondo nos hizo toda la estadística y nos pasó los promedios si quieren termino con el macho y hembra y lo leo porque es un gran laburo que hace el Mauri recién trabajando ahí señoras señores dale qué le ponemos 30 y 45 qué le ponemos cuánto 30 arranco lo que vale 360 y voy 30 32 35 37 40 42 45 47 cocho 4 5 gracias voy 3 4 5 1 4 5 2 345 pesos y vendí se va 1 345 van 2 345 y vendí 7 50 4 7 1 2 4 7 y vendí 50 50 yo te pido 50 52 51 52 3 50 y vendí estoy con vos 3 52 55 35 352 muy buen ternero 352 2 5 5 2 5 352 2 352 pesos con Santi y vendí no más no lea no te espero 352 y vendí fue Santiago José Maza gracias 352 ahí está vamos a los de venta ah primero 49 perfecto a la pucha que me pasó acá lo tenés Juanpe no lo tengo ahí está 49 50 está bien señoras señores 49 son 25 y 30 35 y 35 son 70 novicitos y vaquillonas de Sosa Areco Silvana Gabriela establecimiento el Carmen 70 novicitos y vaquillonas angus y careta 2 40 pesaron saben comer en batea bien de invernada el socorro Buenos Aires 30 y 60 días para el pago 3% de baste el toro acuña la filmación voy arrancando lo que ustedes me digan 20 gracias voy 320 320 320 320 y voy 321 322 320 pesos y vendí no espero más 21 22 320 y vendí vos 25 30 35 elfio eh 32 35 te espero 3321 3322 332 pesos y vendí cerca del pergamino ahí el socorro 332 12 35 37 gracias elfio 335 1335 2335 y vendí 37 tordi 35 12 33 me encanta me encanta 335 y vendí fue te gusta o no 335 se extrañaba vamos al 50 llevó este Pancho Bertero por de venta número 50 che nos vamos a la pampa Pablo Oya a la flori 85 Robillitos y vaquillones 2 40 250 Angus con charola Santa Rosa la pampa saben comer 30 y 45 días para el pago 3% desbaste la sucursal Santa Rosa que le mandamos un integrante de lujo para que el año que viene explote la sucursal no sé cómo va a flotar sí dale no sé si no me voy yo también va a estar buena esa por lo menos un simpático por lo menos que tengan en la sucursal disculpen el topo a mi amigo señoras señores ahí está no olvidate ahí no encontramos ni uno de acá no sacas uno dale qué le ponemos en la pampa mirá que linda hacienda la de Pablo cuánto dale pesó 2 45 le ponen 300 eso arranca y voy 300 y 300 y 300 5 10 15 20 25 3 30 gracias mi amigo 25 1 3 2 5 2 325 pesos y vendí 30 35 martincho 40 Luisito 40 3 3 3 5 1 3 3 5 2 3 135 pesos y vendí 38 40 42 342 342 342 martincho 47 347 350 50 52 52 35 35 machos 40 hembras 42 45 y 40 perdón 52 55 57 57 355 1 355 2 355 pesos y vendí no más 355 y vendí martin montiel en la compra dale adelante vamos 355 seguimos en la pampa sí señor alfredo sesma san cayetano santa rosa 62 novillitos y vaquillona que merca 250 kilos dieron 22 son vaquillona y 40 son novillitos saben comer santa rosa 30 días para el pago 2% de baste sucursal santa rosa que linda merca che mirá lo que es qué le ponemos cuánto qué lindo qué bien filmado qué buen hereford dale cuánto qué le ponemos martincho te va en la pampa no visite o vaquillona 300 pesos arranque y voy 300 y 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 voy 300 y 300 y 300 y voy 300 pesos una 300 pesos dos y en 300 pesos va y vendí va una 3 0 0 voy 2 y en 300 pesos solo oferta y vendí fue no más no, 5, 10 10 puede hablar doble y simple, 10, 15 12, 15 podés hablar, armar doble y simple Martín, que lo compraste, 15, 17 17 y 20 3, 1, 7, 1, 3, 1, 7, 2 317 pesos va y vendí fue, va 1, 317 van 2 y en 317 pesos y vendí fue no es pero más no, 20, 22 22 25 25 Juan 27 rápido muchachos, dale, vamos de a 2 pesos 27 30 30, 32 32 3, 2 3, 2, 3, 31, 2 3, 30 y vendí 32, 35 35 3, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 7 3, 7 3, 7 3, 3, 5 Luisito Luisito Urruchaga muchas gracias quedan en la pampa los pagos de Colonia Barón y nos vamos orden de venta número 52 del Montorso Sociedad Anónima son 85 novichitos y vaquillona Sangud, pesaron 250 kilos de promedio. ¿Saben comer? 70% machos, 30% hembra. La hacienda está detetada, está en Maggiolo, Santa Fe, ahí al ladito. Plazo 30 y 60 días con un 3% de baste. Filmados y revisados por Juancho Priotti, Juancito Priotti que nos acompaña. Y Panchito Bertero que nos mira de lejos, pero presente siempre. Señoras, señores, ahí está. Digan ustedes que vale, que dice que le ponemos cuánto. Escucho oferta. Últimos tres, lote de macho y hiebre, y vamos arrancando con la ternera. Dale, ¿qué le ponemos? ¿Cuánto? Oferta, plata arriba, lo que ustedes me digan, ¿cuánto? Es poquito, pero voy arrancando. 310 pesos, gracias, voy. 310 pesos, gracias, voy. 310, 1, 310, 2. Y en 310 pesos, va y vendí fue. Juanchi, rápido, ponele que vamos rápido. 3101, 3102. Y en 310 pesos, solo oferta, vamos rápido y vendí. Los espero, me avisan, me chiflan, ¿eh? 12, 15, 15, 17. 17, 17, 7, 7 y 20, 22, 22, 22, 25, 22. A la voy, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 322 pesos. Va y vendí fue, 5, 7, 27, 3, 2, 7. Calor, flaco, tremendo, ¿no? Se viene el agua, 3, 2, 7. 3, 2, 5, 7, 30. 3, 30, Pancho. Muy buena merca. 30, 32. Qué lindo angus, ¿eh? El magiolo, 32. 3, 31, 3, 32. 330 pesos y vendí fue, no más, 330 y vendí, fue, 2, 5, 5, 4, 6, 6, 8, 8. 3, 38, 3, 40. Sí, cuando no hace a gordo va a estar ahí. 3, 40, 42. Rápido, muchacho, no le tomo más de a 2. 42, 3, 41, 42, 340 pesos y vendí. Te espero, Pancho. 1, 2, 3, 4, 0 y vendí, fue. Juan de Marchi, 3, 40. Seguimos. Fuerte Ricardo, establecimiento La Rosa, orden de venta, 53. Nos vamos a Oriente. Cerquita de los pagos de Oriente, me acuerdo el amigo de Oriente. Qué es la vida. 42, machos y hembras a Berdinangu, 270, 280. 21 machos, 21 hembras, puede haber alguno más. Oriente de Buenos Aires, 30 días para el pago, 4% esbaste. 2, 70, 280, filmados por Raulito Alberca y la Gaby, que está presente, acompañando. Y Federico Braco. Gracias, Federico. Dale. Señoras, señores, ahí está. Digan ustedes cuánto que dice que le ponemos. Juan P. ¿Dejamos la hembra para la tarde? Ah, listo. Ahí está. ¿Qué vale que le ponemos cuánto? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Oferta! 42 son. Puede haber alguno más. Son últimos dos lotes, machos y hembra. Y a las 13.30. 13.30 en vivo e indirecto por la pantalla de Canal Rural. Vamos a continuar con el remate televisado con la hembra. A continuación, el gran partido que vamos a ganarle hoy a Polonia. ¿Cuánto ganamos? No digas nada. No digo nada. La última vez que hablé la podrí. No. 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 280 y 80. 280 voy. 280 pesos una. Se no tiene ni 300 kilos. 280 pesos voy. Dos. Y en 280 y dos. ¿Quién me ofertó? Y cinco y siete. Siete y noventa. Noventa y dos. Dos noventa y noventa y voy. Doscientos noventa. Una. Doscientos noventa. Dos. Tengo uno más, Carly. Te largo. Y en 290 pesos y vendí. No espero más. Dos nueve. Cero y vendí. ¿Cocho? ¿Seguro? Dos noventa y vendí. Y fue. Tengo uno más, Carly. Termino y te lo doy así lo presentá al amigo. Uno más tengo que vender. Ya. Listo. No, pero yo no. Pero mirá. ¿Pero lo puedo saludar? Sí. Saluda. Fanático de la carrera, hermano. De caballo. Ya va. Qué grande el amigo Fontana acompañando acá. Último lote de macho y hembra, Carly. Y hacemos la pausa. Señoras, señores. Nos fuimos a este. Ignacio, Julio, Maceto. Entre Ríos terminamos. Macho y hembra. ¿Por qué ternero y ternero? Ah, 280 kilos. Novichito y Vaquillona serán. Tienen un año. Bueno, dale. Doscientos ochenta kilos. Pesaron, son 53. Veintinueve machos. Veinticuatro hembras. Macho castrado. Chajarí, Entre Ríos. De Ignacio, Julio, Maceto. La tapera. Ahí están, excepcionales. Treinta y sesenta días para el pago. Arroyo, lucas, la filmación. ¿Qué vale que dice? ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto? Che, ¿qué le ponemos a esto? ¿Cuánto? Oferta para trabajar y terminamos. Dale. ¿Cuánto? 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 Dos setenta arranco y voy. Dos setenta y setenta y setenta. Lo que vale trescientos arriba y voy. Doscientos setenta pesos. Qué lindo que está para comprar. Che, Pedro, meté esto en el filó. Lo sacamos como novicho. Dos setenta a una. Dos setenta a dos. Doscientos setenta y vendí. ¿Vos sabés que quiere comprar pero está distraído? Pedro. Está mirando y quiere comprar y me lo distrae el patrón. Dos setenta, macho y hembra, novicito. Y va Quillona, que lo mete como novillo. Pedro y sabe qué. Dos setenta y setenta y va. Setenta y dos, setenta y cinco. Setenta y cinco. ¿No? Dos siete dos voy. Dos siete dos, una. Dos siete dos, dos. Es un regalo esto. Siete cinco, siete siete. Siete siete. ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Ochenta? 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 Dos ochenta. Estoy perdido como turco en la mina. ¿Ochenta y dos? Estoy ochenta en sala, ¿eh? ¿Ochenta y dos? ¿Eh? ¿Ochenta y cinco? ¿Ochenta y cinco? ¿Ochenta y siete? El lote más largo, Carly. ¿Ochenta y siete? ¿Ocho siete? Ocho cinco, una. Ocho cinco, dos. Pancho, te espero. Ocho siete. Y en doscientos siete, noventa. Noventa y dos. Dos nueve, dos. Nueve, dos. Dos noventa, una. Dos noventa, dos. Dos noventa y vendí. Se va una, se van dos. Dos ciento, noventa y dos. Noventa y cinco. Largo como... Noventa y cinco, no. Nueve, dos, una. Nueve, dos, dos. Dos ciento, noventa y dos pesos. Va, fue y vendí. Nos vemos 13.30. Adelante, Carly. Hola, hola. Bueno, muchas gracias, Nano. Muchas gracias. Bueno, hoy nos acompaña acá el amigo Norberto Fontana, piloto Colombo y Magliano, y Juan Martín Bruno, también de Saladillo. Otro gran piloto del turismo carretera, del turismo nacional. Pero antes que nada, quería agradecerles a todos los que han participado en el remate que fue para Faena, con dos mil cabezas encerradas en el día de hoy. Agradecer a todos los remitentes, a todos los representantes, a todos los representantes que se han acercado a compartir este día con nosotros, a conocer el mercado agroganadero. Ahí están las imágenes de lo que fue el evento de la mañana. La verdad que un muy lindo remate, con muy buenos valores. Agradecer a todos los compradores que han participado también y que nos han dado una gran mano hoy para poder vender las dos mil cabezas que encerramos en el día de hoy. Y nada, a disfrutar. Ahora vamos a ir a un muy buen almuerzo. Y nada, está Norberto que nos va a saludar con la gente de Agro Spray. Bueno, ante todo, muy buenos días. Y bueno, expectante por el partido, estamos todos. Así que bueno, agradecerle por la invitación a mis amigos de Colón Magliano. Siempre un placer poder compartirlo. Estamos justo en el turismo carretera, llegado al campo. Así que siempre es un placer estar al lado de ustedes. A Carlos José no levanté la mano, así que estuve tranquilo. Ya vas a comprar acá. Ya vamos a comprar, sí. Así que muy agradecido siempre por la invitación, poder compartir con ustedes. Y bueno, acá junto con Juan Martínez, empezando un proyecto nuevo para el año que viene. Así que bueno, un placer para mí poder estar junto a ustedes. Gracias, Norberto del equipo. Che, brevemente, que se tomó el trabajo, acá lo teníamos en la pantalla con Jero, pero Mauricio también, canto así brevemente, el ternero macho hasta 160 kilos hizo 486 de promedio, hasta 200 kilos hizo 396, después hasta 230, 380. Hasta 260, el novillito ya 363, hasta 300 kilos, 310 pesos de promedio y más de 300 kilos, 322 para casi los 4.000 machos que vendimos. Y después, machos y hembras, 385 hasta 150, 362 hasta 170, 371 hasta 190, 353 hasta 210, 348 hasta 250. Y hemos vendido a la mañana ya casi 5.000 cabezas, nos quedan 3.000 cabezas para la tarde. Reiterar el agradecimiento, como dijo Carly, a los clientes que acompañaron la mañana, todos los compradores que día a día trabajan acá en el MAG, fortalezcamos el mercado de cañuelas y todos los mercados que es donde se generan los precios, después que podemos trabajar en todas las ferias del interior y todos los negocios particulares. Así que agradecer a todos los que participan en la compra y en la venta. Y como dijimos esta mañana, para los que no lo pudieron ver, los chicos, Seba, Fran, Dante, Rochi, han preparado, junto con el ingeniero Mayer, un colaborador de muchos años de Colombia y Magliano, un resumen de lo que fue la actividad de la empresa, con imágenes que un poco sintetizan lo que fue toda la actividad, todos los lugares que hemos recorrido. Así que lo vemos ahora el video. Vamos un corte y volvemos 13.30. Muchas gracias. A principios de los 70, Elvio me invitó a formar parte del equipo de la Casa Colombo-Ibagliano. Esa Casa Colombo-Ibagliano que fue fundada a fines de los 30, sobre bases muy sólidas. Esas bases que permitieron crecer durante muchos años con la colaboración de un grupo importantísimo de gente que, por no olvidamos de alguno, no las queremos nombrar. Esas mismas bases, repito, son las que también nos permitieron capear las difíciles tormentas de los 90 y de los 80. Y esas mismas bases son las que hoy han permitido a la última generación de la familia encarar el futuro de la modernidad y de las nuevas tecnologías. Hoy, en un breve pantallazo, queremos presentarles la actualidad de Colombo-Ibagliano, nuestra casa. Colombo-Ibagliano, nuestra casa. ¡Gracias! 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 En guaraní decimos, Neanderoga, nuestra casa, mi casa y la de mi familia en los últimos 50 años. Nos vemos, broadoso Regina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en vivo, en directo por Canal Rural. Gracias por ver el video. 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 4, 71, agarrar una silla para Marce, 4, 72, 72, 75, 77, 4, 80, 4, 82, 81, 82, 82, 85, 87, miren la calidad de la hacienda, 87, 5, voy con Duby, va, 5, 1, 7, 90, te espero allá a Fede, 92, gracias Juan Mazón y todo el equipo, un gran laburo de todo el equipo del MAG, 92, 95, 95, 97, ternera, livianita, lo que no hay en el mercado, 97, 95, voy con Duby, 1, 95, 2, 4, 95 y vendí, voy a bajar, 95 y vendí, fue, Juan Martín Dubilar en la compra, gracias Duby, Gualeguay, 95, ¿cómo anduvo la cosa por Fortino, la barría allá, Cocho, alguna lluvia, algo, no? ¿No llovió nada? Señoras, señores, la permanencia, cacique Mariano, familia Lanz, don Severo, don Cristian, 90, terneras, Darreguera, provincia de Buenos Aires, buena ternera, livianita, filmación del ingeniero Mayer y la sucursal Santa Rosa, vamos a la pampa, 30 y 60 días del remate, 3% el desbaste, son 90 las terneras, le ponen plata abriendo, ofertando, ¿cómo? Pesan 140 kilos, 4,20, 4,10, no me hagas la evaluación, digamos, 3,90, 3,80, 3,50, arranco y va, 3,50 y 50, Pancho Bertero te espero, 3,50 y 50, 5,60, 5,70, 75, son livianitas tan flacas, 80, 7,51, 7,52, 3,75, vendí, vendí, ternera, livianita, en Darreguera los espero, 7,51, 7,52, 3,75, vendí, Fede te espero, avísame, mirá lo que es, buena ternera, livianita, flaca, 7,51, 7,52, 3,75, vendí, vendí, al marretillo y va, 1, 2, Nano te espero, avísame, 3,75, ingeniero Mayer, y Anderoga, 80, ¿qué cuenta? ¿qué cuenta está haciendo? ¿de cuánto kilómetro queda Buenos Aires o Monte? No, 3,75, 1, 2, 3,75, buena ternera, livianita, vendí, vendí, no espero más, 7,5 y vendí, Gaby Baratieri, Seferino Brandone, Biofeed en la compra, gracias muchachos, el equipo de Chacabuco, vamos a la Pampa, a Taliba Roca de María Mercedes 10 y la Verdinangus Pampiano que hoy vendimos varios lotes y muy buenos de terneros, de novillitos y ahora en el segmento hembras, miren qué lindo lote, qué linda filmación, son 70 terneras de 170, 180 kilos, 25 y 55 días del remate, 2% del desbaste, che, se encierran el día anterior, atenti la pesada, el equipo de Santa Rosa, La Pampa en la filmación, excelente calidad, excelente hacienda, le ponen plata, abriendo ofertando que vale 90, 80, 70, ¿a dónde? Allá 40, 40 y va, 3,40 y 40, 2, 5, 7, 50, 5, 2, 5, 5, 5, 7, 60, 6, 2, 6, 60 y va, 3, 61, 62, 3, 60 y bendiga, Gastón Teespero, 6, 2, 6, 5, 6, 7, miren la calidad de la hacienda, el Estado, 70, 7, 2, 7, 5, 7, 7, 7, 2, 7, 5, Pablo Teespero, Giraudo allá, 3, 7, 5 y bendí, CF Brandone, está PRB con algo, Grass Fit, no, te espero, 7, 5 y bendí, fue, hey, no, estoy en 7, 5, Pablito Giraudo, ¿qué le pones? No entiendo la oferta, estoy en 7, 5, ah, 77, no, bueno, me faltó 2, 80, 3, 7, 7, 7, y bendí, fue, 80, 82, Pablo, la gente de Villa Huidobro, allá de Córdoba, buscando buena ternera, 3, 80, estoy acá, en la sala, en Cañuelas, en el MAG, y pido 82, 81, 82, Pablito, avísame si te espero, ternera, no, gracias, 3, 80 y bendí, Martín Montiel en la compra, 80, gracias, nos vamos al lote, 58, y seguimos, en la provincia de La Pampa, nos vamos para un anue, allá, para el lado de Hacha, de Juan Dinesio, una buena zona, y por suerte, ha estado lloviendo, en muchos lugares ahí, se ve la clase, la calidad de la hacienda, a Berdinangus, che, atenti, las terneras, son 180, pero la descripción del lote, presten atención, para los que estén 170 kilos, de promedio, y hay 60 que pesan 205 kilos, vendemos las 120, y si quieren, llevan las 60 más, aclaro, 30 y 45 días de plazo, 2% del desbaste, el equipo de Santa Rosa, la afirmación, hacienda buena, calidad, sanidad, flaca para meterle kilos, estamos en noviembre, tienen todo el verano por delante, la primavera, para meterle los kilos, vendo las 120 de 170 kilos, arranco 340 y va, 340 y 40 y 40, 340 y 40, te espero allá al equipo, 340, Pablito, 550, 560, 65, 60 y va, 361, 62, voy con las livianitas, 360, para mí en esta plata se llevan todas, y 360, vendí, vendí, va el martillo, 601, 602, 360 y vendí, Carly, esa oferta no, 361, 62, se va por atrás de la del cortinado, mirá, y 360, volvé, Carly, 65, 70, 62, 65, 62, voy, hay ofertas allá atrás, Carly, no, 62, una, 62, 2, 3, 62 y vendí, Luisito Poggio, Villa Mercedes, 65, 65, 67, yo vendo 120 livianas y ustedes si quieren llevan las 60 más pesadas también, pero miren la calidad de la hacienda, 67, 65, voy con Luis Poggio, Villa Mercedes, una, 65, 2, 3, 6, 5 y vendí, 67, Juancito Bonefón, Aberdinango, Negra, Colorado, Caretas, disculpá Luisito que lo estoy esperando a Juan, dale peluca, pero hermano, ¿qué están hablando? Dale, 67, 70, pasa que está mirando la previa de Argentina-Polonia, pone Canal Rural, 70, y sí, qué sé yo, 70, 72, gracias Cocholi por las aclaraciones, 71, 72, 3, 70, qué lindo, cuánta gente amiga que ha venido acá a Cañuelas que nos hace pasar una linda tarde, 3, 70, voy a Villa Mercedes, una, 2, 3, 70 y vendí, van las 120, ya volvió Carly de allá atrás, no, y 3, 70, voy a, ah, te quedaste ahí, perfecto, 3, 70, vendí, vendí, fue Luis Poggio, Villa Mercedes, vos llevás las 120, querés ver las 60 restantes, pesan un poquito más, mostrame el video de las 60, el lote, está bien, el lote 58, Lote 58, vendimos 120 terneras de 170 kilos y ahora vendemos 60 que pesan 205, la opción la tiene Luis y no abro, 3, 20, 20, 20, arranco y va, 3, 20, 20, voy con Juancito, pon el fondo y va, 20, 21, 22, 325, 35, 40, 35, voy con José y va, 3, 35 y va, che, son 60 terneras que pesan 200 kilos, 3, 25, 35, 1, 35, 2, 37, 40, 40, 42, 42, 45, 45, 47, avísenme el teléfono, 47, Luisito, ¿cómo salió la carrera ayer? 47, ¿quinta salió? Estaban con Carly, ¿no? ¿Quinta? 47, 50, eran 5, 47, 1, 47, 2, 3, 47, estoy con Luis, van a San Luis, se va, fue y vendí, me avisan, sal a Zoom, 3, 47, 1, 2, 3, 47, vendí, vendí, fue, te espero Juan, te espero José, 4, 7 y vendí, fue, Luisito Poggio lleva, 3, 47, gracias, vamos, no, no tuve la oportunidad de verlo, pero bueno, muy bien, che, se está uniendo Dieguito en Maldore, ahí, aceptalo, ya somos más de 30 en el Zoom, les agradecemos a todos los que están, que no han pedido venir a Cañuelas, que nos siguen y ven el remate a través del Zoom y del streaming de Colombia Magliano. Señoras, señores, Entre Ríos a la pantalla, y si hay a Verdi Nangus, bueno, acá lo tienen, de Tim Empó, del amigo Juan Pablo Carrasco, 65 terneras coloradas, buenas y las hay, ahí las tienen, pesan 230 kilos de promedio, Villaguay, Entre los Ríos, 30 y 60 días, la familia Basalo, la filmación, 3% el desbaste, ternera para madre, ternera para engorde, lo que ustedes digan, el destino que le quieran dar, realmente, genética, calidad de lujo. Plata abriendo, abriendo, que vale, que dicen que le ponemos, vale 4, 390, 380, escucho las ofertas, 340, 40, 40 y va, 340, voy al teléfono con Anu y va, 40 y 40, 340, Verdi Nangus, Colorado, Entre Riano, de lujo, va una, 45, 50, 55 allá, Don López, y 60, 65, voy para Lucilo, 60, voy al teléfono con Anu, una, a Verdi Nangus, Entre Riano, Colorado, de lujo, 61, 362, 360, 60, ¿quién me llama? ¿Vos? 65, 70, 75, ¿dónde está Félix, el de la combi? Me gustaría verlo acá, cerca nuestro, por las dudas, lo vi que se quedó allá, 75, 72, 75, no, lo vi que estaba allá, lo vi que estaba, allá lo vi afuera, ya está, se está preparando para el partido. No, primero acá tomé, 75, 77, 77 y 80, Lucilo, vos 80, 82, al bulto se tiene que vender arriba de 400 pesos, tranquilo, 82, 80, voy acá y va, 380, 80, 82, 85, 82, voy acá en sala, 1, 82, 2, 3, 82 y vendí, voy con Montiel, con Martín, Lucilo, le pusiste 85, vos 87, 8, 5, 1, 8, 5, 2, no te espero seguro, 3, 85 y vendí, estoy acá en el Zoom, no, acá, coloradas de Villaguay, Entre Ríos, son excepcionales, 8, 5, 1, 2, 8, 5 y vendí, 7, 90, Lucilo, 8, 7 va 1, acá en sala 8, 7 va 2, 3, 90, 92, las marcó, le gustó, 390 pesos y vendí, vos, algo más, 390 y vendí, Lucilo López en la compra, muchas gracias, 3, 90, acá en el Zoom, gracias, nos vamos al lote, 60, San Jaime, Entre Ríos, Aberdinangus, Caretas, de Jorge Andrés Gauna, 70 terneras de 195 kilos, San Jaime, Entre Ríos, 30 y 60 días, 3% de Basta en el Campo, la familia Basano, en la filmación, 3, 40, 40, arranco y va, 3, 40 y 40, 3, 40 y 40 y va, 340 pesos una, se atenti, terneras de lujo, muchachos, 3, 45, 50, 55, 60, 65, 61, 62, 3, 60, va, fue y la vendí, Lucilo, los espero a ustedes, 3, 6, 0, 1, 3, 6, 0, 2, terneras en San Jaime, espectaculares, 360 pesos y vendí, 6, 2, 6, 5, 6, 5, el WhatsApp, 6, 2, 1, 6, 2, 2, 6, 2 y vendí, te espero, Juanca Carly, me avisan, 3, 6, 2, 1, 2, 6, 2 y vendí. Martín Montiel en la compra, 6, 2, gracias. Sí, se me cortó justito, Gabriel, se me cortó. Che, viene el 60B. Nos vamos para Luján, provincia de Buenos Aires, entre Luján y Navarro, nos acompañó con la venta de una jaula de machos de primera de revirse ahí en Luján con 30 y 60 días, son por inseminación artificial hermanas de los machos que vendimos, destetadas, un lujo las terneras que tenemos en pantalla, a Berdinangus de primera, para madres, para seguirlas, para engordes, para lo que quieran. Son 60, pesan 195, ahí está y las tienen, cuánto valen que dicen que le ponemos rapidito abriendo, che. 3, 80, 70, 60. Yo abro, muchachos, 3, 30, 30 y va. 330 pesos va, 3, 30, 3, 31. 5, 40, 5. 50, 45 y va. 3, 45, Pancho, 50. ¿Quién me llamó? 45, voy con Pablito, una. 47, 50. 47, voy acá, 47 en sala, una, 47, 2, 300, 40, 52. 50 con el doctor Ivá. Che, el amigo López, estoy en 50 acá en sala. Te espero, Pablo, también. Che, buena ternera, Berdinangus. Los que estén cargando gordo acá al MAG, a la vuelta pasan por Luján, se llevan las terneras con un flete más barato, 5, 0, 1. Estoy en sala, 3, 52, 3, 50, vendo y vendí. 2 y 5. 5 y 7. Ya voy, 7. 5, 5, estoy con Lucilo Ivá. 3, 5, 5, 1, 3, 5, 5, 2, estoy acá en el Zoom. 3, 57, 60. Los espero a todos, estamos vendiendo terneras entre Luján y Navarro de lujo, muchachos. Miren bien, 5, 7, 1, 2. Lucilo te espero. 62, 65. 6, 5, 6, 7. 6, 7. Edu, 3, 6, 5, voy acá. Ternera, Berdinangus, en Luján, entre Luján y Navarro. Perfecto, no, no, porque lo veía acá que estaba faltando. 6, 5, 1, 6, 5, 2, 3, 6, 5, y vendí. 6, 7, 70, doctor. Está al teléfono el doctor Moninari. Elvio, éxito, nos vemos mañana, ¿no? Allá en el hipódromo. Gracias por acompañarnos, Elvio. Y que gane Argentina, muy bien. Bravo, chau, Elvio. Bueno, verte por acá, saludando y acompañando. Vino a ver a quién le vendíamos, viste, porque normalmente nos mandan los mensajes, viste, por WhatsApp, para ver a quién le está comprando. Ahora nos vino a ver en vivo y en directo. Pedro, comió bien, se tomó unos tintos y está bien, hermano. Escuchame lo bien que hace. 3, 6, 7, 1, 6, 7, 2, 3, 6, 7 y vendí. Doctor, te espero, avísame, ¿eh? Vos estás al teléfono, tengo que esperarte, si no bajo el martillo. Ternera, en Luján, a Berdinangus de primera. 3, 6, 7 y vendí. Pues allá acá abajo, ¿eh? 6, 7 y va, fue Lucilo López con el amigo Eduardo Salamendi. Gracias por acompañarnos. Nos vamos al 61. Seguimos con Terneras. Nos vamos para Villa Huidobro, provincia de Córdoba. Vamos a tener, son cerca de 80 lotes. Por ahí después lo invito a Juanca que remate un rato. Nano, no sé, Carly, si vos querés pegar unos tiros. Y nos vamos preparando para... Bueno, Leandro, yo, a mi primo, quiero que por ahí, si quiere rematar, lo quiero dejar rematar. Si vos querés que no remate, avísame. Miraema, 100 Terneras, Villa Huidobro, Córdoba. 30 y 60 días del remate. Filmación de Nacho Merlo. No, yo te pregunto si vos querés rematar. Está Juanca, estás vos, yo. Nano, bueno, Santito, estaba por ahí el equipo. Faltan compradores, sobra martillero, dijo Julito. Vamos con el 180, 190 kilos, 330, arranco y va. 330, la frase de Julito. 32 y 5 y 7 y 40. Ya voy Pancho, 40. 3, 30 y 7, 1, 3, 30 y 7, 2. Y va el martillo en 3, 30 y 7, 42. 45. 45. Ya voy Juancito de Marchi. Buena ternera en Villa Huidobro. 45, 47. Y 50, doctor. 47, 1, 40, 50, 52. 55. Vos estás al teléfono con... 55. 5, 2, 1, 5, 2, 2. 5, 2, voy al teléfono con José Félix. 5 y 7. 5, 5, 1, 2. Voy con el doctor. Se van las terneras de Villa Huidobro. 3, 5, 5. Vendo y vendí. Gato, te espero. 3, 5, 5 y va. Ya la nada. 5, 5 y vendí. Doctor Molinari. ¿Estás con el flamante padre? Muy bien. Doctor Molinari con Diego Maldone. Che, bueno, Carly, rematás un poco vos. Juan Canano. Yo los dejo a ustedes. Después los saludo al finalizar. Un gusto compartir esta tarde. Ya nos veremos en breve para el partido. ¿Tenés martillo o te doy el mío? El tuyo que dé la suerte. El del abuelo Julio. Ahí está, el del abuelo Julio. Ahí va. Bueno, seguimos, señores. Atención, atención. Vamos al lote número 62. De Miraema seguimos. Establecimiento Don Cipriano. Son 65 terneras. Ellas, 210, 220 kilos. Ahí las tienen en Villa Huidobro. Villa Huidobro, Córdoba. Filmadas y revisadas por el Nachito Merlo. 30 y 60 días. Me dicen ustedes y arranco, señores. Arriba, ¿cuánto? Tengo varios de 3.30. Y arranco. 30, 2, 4, 6, 8, 42. 40, voy allá. 3, 40, 40, 40, 40, 40, 40, voy. 3, 40, 40, 40, 42, 44. Ahora te quiero dar. No es coca, papi, vamos. 44 y 46, Bertero. Me dicen acá en la sala si hay alguno. Está serio Dubilar. 44, voy allá. Doble 4, voy a Martín Montiel. Doble M. 4, 4, 4, 4, 4, 1, 2. 44, vende y vende y no más. Nadie, nada. Por acá nadie. 4, 4, 1, 2. 44 y vende y fue y fue. 4, 4, Martín Montiel lleva. Seguimos el triángulo. Vamos, vamos, vamos. Está Julián Ortiz, Pablo Pérez por acá. Al 6, 4. Vamos al 6, 4. Acá está. Vamos al 6, 4. Pará, pará, que anota acá. Lote 6, 4, señores. Muy bueno. Nos vamos a la zona de Ceibas, Entre Ríos. Los pagos de Juan Martín Dubilar. Ahí están, Hacendados del Murcuyá. ¿Qué nombre me pusieron? Justo. De Murcuyá. ¿Cómo era? Burcuyá. Ahí está. Bien. Mbappé. Mbappé, Murcuyá. Las Moras, establecimiento. 78 terneras. Eh, bueno. 78 terneras, 220 kilos. 220, 240 pesaron todas destetadas. Están en Ceibas, Entre Ríos, 30 y 60 días. Ahí están, ahí las tienen. ¿Cuánto me dijeron para arrancar rapidito? Abriendo, forzando más. Arriba. ¿Cuánto me dijeron? Hay 40, 3, 5 y 30 y arranco. ¿Cuánto? Arriba, arriba, un poquito más. Arriba. 320, arranco y no. 320, 20, 20, 320. Voy allá. 320, 20, 20, 3, 20, 21. 3, 22 y 3, 20. 20, 22, 24. Gracias a la columna. 24 y 26 al Zoom. 26, 26, 26, 24. Voy al fondo. 24, 4, 24, 1. 24, 2. Y 3, 24. Vendo y vendí nomás. Panchito le pongo. 24, 1, 2. Y 3, 24. Vendí nomás. Nadie nada. Señores, se quedan estas, ¿eh? 3, 24. 1, 2. Y 3, 24. Vendo y vendí nomás. Nadie nada. Sí, te espero. Sí, señor. Están en Ceibas. 30 y 60 días, muchachos. Muy lindas. Están 24, 24, 24. Espera un poco. Me dice Salamendi que espere. 24 y 24 y 24. Avísame, Duby, si estás vos, ¿eh? 24 están en Ceibas, Entre Ríos, señores. Lo espero a Juan de Marchi. ¿Qué cocinó, Susana? La llamé justo, estaba cocinando. Susana Golé. Sí, cocina también. 24, 24, 24. Señor Pascual Chieri. Pascual Chieri, por favor. 26, 28. 28, 28, 28, 28, 28, 28, una. 28, 28, dos. Y en 28, espero. 28, Salamendi, ¿está usted también? No, 28. 30, última. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. 30, 32. 32, Urru Chaga. 32. Sale por la izquierda Urru Chaga. Avanza, avanza el gol. Urru Chaga, Urru Chaga, gol. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 32 a vos, ¿no? 3, 2. 3, 4 que no. 3, 2, Urru Chaga, voy allá. 3, 2, una, dos. 3, 2 y vendí. Fue. 32. Urru Chaga, Colonia Barón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo ya estoy con el partido de fútbol, Juanpe. Ya estoy calentando motores, ¿eh? Túnez le ganó a Francia. Chequeado. 2, 2, 0. 1, 0. ¿Ya terminó el partido? Entonces, ¿cómo queda? Bien. Vamos, hay que ganar. Hoy hay que ganar. Dale, Fede, dale. Dale, pará. Vamos, 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 Argentina. Vamos, vamos, a ganar. Que esta banda quilomera no deja, no te deja de alentar. Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos al remate. Volvamos, volvamos. Mira, Ema. Pará. Orden en la sala. Corral 65. Orden 65 de Miraema. Establecimiento Don Cipriano, 65. Vaquillonas, 2, 40, 2, 50 pesaron. Están en Villa Huidobro, Córdoba. Filmada por el Nachi Merlo. Ahí las tienen, señores. 240, 250 kilos. Ideales para madre también. Mirá, mirá qué linda fumigadora de atrás. El mosquito. ¿Qué vale, señores? Rapidito, abriendo, fortando. 30 y 60 días de plazo. 30 y 60 días de plazo. ¿Qué me dijeron? Están al sur de Córdoba. Pará que se me la pantalla. Atento. ¿Ya está? Bueno. 300 pesos, arranca y no va. 300 y 300 y 300, 300 pesos y arranca y no va. 300 y 300, 300, 300, 300. 300, 302, 34, 36, Pancho. Acá en la sala me dicen, eh. Así lo hacemos un poquito más rápido. 36, 36, Pancho. 38, 38, 310. 38, sala. 308, 310. 12, 3-10 Pancho Bertero se me apagó la pantalla acá 3-10, 10, 10, 3-10 12, prende y apaga la pegue 14, 16 Pablo Barros, 16, 18 espero, espero 18, 3-20 20 y 22 3-20 Pablo Barros va 3-20, 20, 3-20, 22 y 24 24, 26 24 Barros, 24 24, 24, el gigante de Bragado, 24 24, 24, te espero Juan, 24, 24 voy con el gigante de Bragado, 24 1, 3-24, 2 y 3-24, no se pone en serio, cuando compra se transforma, a la noche a veces también se transforma 26 primero Merlo, 28 gracias, Pablo Barros 26, primero Merlo 26, 26 Nacho 26, 1 26, 2 28 gracias, 28 primero Barros acá, el gigante 3-30 32 3-2 3-2 voy Pablo Barros, 3-2 32, 32 32, 1 32, 2 y 3-3 2 vendí y vendí no más no espero más 3-32 1-2 3-32 y vendí Pablo Barros en la compra seguimos adelante vamos a la Pampa a Santa Rosa la Pampa que vino José Frigerio con Ibalú con el topo están preparando el karaoke para el día 28 de diciembre en Realicó establecimiento de la oración gran evento el Chuchu Fest ahí está a Santiago Diab un abrazo que es el dueño de la hacienda establecimiento del destino 85 vaquillonas 2.40 2.50 pesaron están en Santa Rosa ah, Carlos José nos enteró que le hacían la fiesta en el campo de él después te avisamos Carlos todo a cargo de Fede en la Pampa Santa Rosa 30 días de plazo 3% de desbaste ¿cuánto me dijeron? Poggio ¿me está faltando o no? no me está mirando nomás qué tarde nos pasamos ayer con Poggio señores 2.90 Berretero y arranco con esta que valen 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 y me tiré la pileta de 2.90 en Santa Rosa están 2.90 30 días de plazo 2.90 2.90 Barros Pablo Barros ¿te gustan? 2.90 2.90 quedo ahí 2.91 2.92 92 94 Javier Río Cuarto 95 nos estamos conociendo no fui este año no, no fui no fui 95 que sí ya me presenté yo 95 96 96 lo espero Javier no 96 voy a Demarchi 96 2.96 96 98 300 Juan poné los 300 300 Juan sí 300 300 300 300 Demarchi 3.2 3.4 me dicen acá me levantan la mano me chiflan 3.2 voy 3.2 3.4 3.2 voy a Bertero 1 302 2 y 302 bendí te espero no 3.02 1.2 0.2 y bendí nadie nada fue 3.02 Pancho Bertero para Chañer Ladeado llovió por allá Pancho o Juan no la permanencia el lote 67 vamos rapidito siendo las 2 y cuarto y cuarto de la tarde acá está el amigo Cristian bien establecimiento el cacique Mariano están en Derregueira 50 vaquillonas 2.70 2.80 30 y 60 días del remate el plazo pesaron 2.70 2.80 muy buena buena clase buena calidad ahí los tienen cuántos me dijeron para arrancar rapidito son 2 lotes bien gracias Jero al final se puso bueno justo sobre el final 50 y 57 ahí está puede ser opción del 67 si querés partirme la pantalla con el 68 el que compra elige 1 o 2 lotes señores son 50 que se pueden hacer 107 en Derregueira 30 y 60 días que me dijeron para arrancar rapidito abriendo ofertando no más arriba ponerle plata rapidito muchachos cuánto me dijeron para arrancar arriba que vale cuánto me dijeron plata y trabajo oferta para trabajar pesaron 2.70 2.80 rapidito arriba oferta y trabajo señores hay oferta para trabajar dígame escucho arriba cuántos señores cuánto me dijeron para arrancar rapidito abriendo hay 2.90 hay 2.90 8.5 2.80 ahí nomás arriba arriba no puedo en esa plata no debo clarito hay 2.70 y las arranco tengo 50 y tengo 60 60 60 60 60 2.60 60 2.60 61 2.60 hoy a Pedro acá 2.60 hoy Pedro desde la mañana hoy te comiste todo el día con la familia Colombo no no vino a la mañana nos dio una mano en el remate y acá está presente como siempre 60 6.2 Pancho Bertero 6.4 Pedro por los dos obligado los dos 6.4 6.6 6.8 última 6.8 voy acá 6.8 6.8 voy a Pedro 6.8 6.8 6.8 6.8 acá 6.8 1 6.8 2 6.8 Pancho obligado los dos vamos 70 Pancho 70 7.2 Pedro no 70 voy a Bertero 70 70 2.70 1 2 y 2.70 y se van los dos lotes 2.70 0 y vendrán más fue nadie nada se va 2.70 llevó Pancho Bertero los dos obligado Pedro 2.70 P Bertero atención señores vamos y lo dejamos acá en el 70 Juan casi remata 10 lotes ¿te parece? Ulmenio 62 vaquillonas señores 2.70 2.80 están en Olavarría provincia de Buenos Aires 30 y 60 días ahí están ahí las tienen ¿cuánto me dijeron para arrancar rapidito? 30 y 60 días señores ahí están en Olavarría provincia de Buenos Aires son 62 70 tengo 270 270 270 mirá que lindo está el pasto en Olavarría se ve que ha llovido bien 270 70 270 nos acompaña el fino al Verdi el pelotari de Coronel Suárez 270 270 7274 76 7 7.8 7.8 7.8 80 80 80 80 80 80 80 80 ¿estás con Dani mandale un abrazo a Dani tú esta mañana 2.880 no me cargó ni una pata Dani ni una pata me cargó 80 y 82 80 80 80 80 voy a Fede Beruti 82 que sí 82 82 84 84 84 84 84 84 84 voy pido 84 84 no gracias Dani querido 82 82 82 82 a la izquierda 82 84 Bertero 86 86 Gordi 85 86 disculpame que te trato así en público Gordi 85 85 85 85 85 85 85 mirá como bostez a Seferino pero qué tipo ordinario ordinario una cosa no te saco más 86 parece un hipopótamo loco una cosa de loco hacía grande abrió la boca 86 87 si ya me conocen para qué me invitan 86 86 1 ahora piden el cambio 8 6 1 2 8 6 86 se va 1 2 8 7 que no no 8 6 1 2 8 6 y vendí Beruti no 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 estás más vos Beruti no guarda el dedo 8 6 Pancho Bertero un aplauso para Carly sigue Juanca gracias los quiero mucho vamos a Argentina ya está trabajé mucho me voy a tomar un Gatorade gracias Carly la cuota de humor siempre aportando Carly presente bueno señoras y señores muy buenas tardes a todos antes de arrancar agradecerle en serio como decía Carly anteriormente a todos los que nos vienen acompañando de hoy a la mañana en el remate de Hacienda Gorda a todos los vendedores comprador y amigos que se están arrimando representantes la verdad que es un lujo tenerlo a todos acá presente en este gran remate de fin de año primer remate que hacemos acá desde el MAC así que agradecerle a todas las autoridades también por brindarnos el espacio acá tenemos imágenes en pantalla miren lo que es lo lindo que la pasamos y todo aquel que no lo conoce y quiera conocer se comunica con cualquiera de nosotros la verdad que es digno de conocerlo los esperamos acá en el MAC así que arrímense para Cañuela no más che no quiero demorar mucho si viene el partido está aguito basado acá bastante apurado más de señas nervioso por el partido que se avecina así que vamos a ir arrancando no más orden de venta número 70 te escucho si, 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 si de Buenavita Marcelo una afirmación del Turquitos Madro está el Turquitos que nos está acompañando hoy temprano también establecimiento los chajaces son 163 vaquillonas miren lo que son las vaquillonas esto es un lujo muchacho como para arrancar la verdad un placer Angus y del Bueno están en general la Valle Provincia de Buenos Aires van a pesar 320 kilitos ahí las tienen che 156 negra 5 caretas 2 coloradas la verdad es un lujo femenidad parejita femenina homogénea todo Marianito avísame eh una vaquillita esta tiene que andar a la vuelta volando se pesan al 4% de desbaste a 20 kilómetros del campo tiene que andar a la vuelta los 300 mangos de arranque muchachos miren lo que es eh a ver Dinango y del Bueno en general Navalle no te arranco en 70 lo que vale 300 como no 270-70 despacito y voy 270-70-70-70-70-70 y va 271-272 y en 270 va a Femendy muchachos de más está decir femenina parejita la tropa armónica pueden armar la jaula el que compre elige 70-70-70-70-70 y va 270 va a 1 270 va a 2 y en 270 pero claro Pedrito como no me venía acompañando de las 8 de la mañana 7-5 7-2 ah ya no me pelaste te hice todo el piropo pero no me pelaste 2 y 5 7-5 7-7 valen 300 che 80 7-7 doble 7 doble 7 y va 2-7-7 1 80 pero que ni lo duden esta plata hermano 80 2-7-7 1-2 70-7 2 y en 277 30 y 60 días muchachos dos cuota y pedal 2-7-7 1-2 80 y 8-2 80-80 y va 2-81 2-82 hace me señas ahí Pascua y en 280 pesos va Martínez se fue no espera nadie muchachos 30 y 60 días Pedro hay pedal 8-2 me dijo usted 8-2 8-5 vamos despacito pero vamos muchachos valen 300 mango 8-2-1 8-2-2 y en 282 pesos voy a andar y se va no te espero seguro no 2-8-2 1-2 2-8-2 va fue bendí no espera nadie seguro 8-5 que no lea no 8-2 bendí forma 8-2 la sociedad y me avisan Pedrito Soma con Carlos José Colombo asesorado económica física y emocionalmente gracias Carlos lote 71 agroempresa del esto es de Anónima una afirmación del equipo del NOA che Manu Martín que nos acompañan che ojo con esto más que recomendada copa para madre todo hijo de inseminación artificial son 120 vaquillonas de 330 kilos muchachos hija de inseminación artificial hay un rango de 285 kilos 360 se venden pura y exclusivamente por seca porque la estaban pasando mal miren que el estado de la vaquillona y la está pasando mal en serio pura y exclusivamente por seca aguantame Manu están en Candelaria San Luis se venden con dos cuotas che 30 y 60 días y se pesan con el 3% de desbaste que me dijiste Manu yo te arranco encantado eh plata abriendo ferretando no más que vale que le ponemos cuánto que me dijiste yo te arranco 60 me dijiste te arranco 260 lo que tiene que andar la vuelta los 300 che hijo de inseminación artificial un lujo 260 60 60 y va 260 60 y va 260 va una 62 y 65 y 67 última aprobada los 70 67 67 y voy 67 y 70 pero claro Pedro como no 72 72 75 no la afloje chamigo con dos cuotas 77 80 precio arranque última aprobada 82 280 80 y voy 82 te convido 82 85 Pedro te aseguro que en 85 lo voltea lo desparramá todo hijo inseminación con dos cuotas 2821 2822 y en 282 pesos le agarró frío a Fede va fue lo bendí 85 y 87 te espero seba avísame ah Susi gole buenas tardes 85 85 85 y voy 85 y voy 85 y en 285 no quiero tener ningún tipo inconveniente con la señora por eso la espero gracias a vos va fue lo bendí no te espero seguro 85 y fue 7 7 Pedro acelo no te pido más seguro 87 1 2 87 bendí fue Martín Montián en la compra 87 muchas gracias gracias Pedrito también ahí 287 y nos vamos nomás Villahuay espérate esto es no 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 estamos vamos al 7 3 nos vamos exactamente Villahuay provincia de Entre Ríos nuestra provincia la información de la familia Basalo que nos acompaña acá che las 3 J a la venta su establecimiento la isleta son 38 brangus y del bueno la careta y la colorada que se ven en el video no van excepcionales más que recomendada como para madre el que compra elige las puede llevar si quiere ojo con esto a que todo el que tenga el orden de venta se va a vender con dos cuotas 30 y 60 días de plazo ahí las tienen más que recomendada como para madre como para entorarlas ya muchachos miren lo que es el estado la clase la calidad parejita la tropa femenina homogénea y se venden con 30 y 60 días de plazo para el pago señoras señores ahí las tienen que vale que le ponemos cuánto va a arrancarla avisame nomás que vale cuánto tiene que andar a la vuelta de 300 mangos volando esto che están en villaguay provincia de entre ríos alquilo alquilo arrancamos si no seguimos alquilo se venden con dos cuotas repito muchachos 30 y 60 días lo que ven en la solapa no va repito 30 y 60 días miren lo que es brango y del bueno en villaguay provincia de entre ríos femenina parejita la tropa homogénea correcta por todos lados yo te arranco con 260 lo que a mi criterio tiene que valer 300 mangos volando y va 260 60 60 y voy 260 60 y voy 260 voy pero claro Pedro 62 y 65 62 y voy 62 y voy 62 y una 62 y una mira que la tropa che un lujo 5 5 y 7 770 772 7275 ni abierto estaba el 80 de arranque 721 722 5 7577 última aprobó el 80 771 772 repito muchachos no van a conseguir lote como este brango y del bueno en villaguay provincia de entre ríos y en 277 pesos te espero como no y suma avisame también con dos cuotas muchachos 80 80 metanle dedo que se viene en la selección 882 seguro que no Pedro gracias igual 80 80 80 y voy 280 va 1 280 va 2 que lotazo che 82 te espero como no 280 va 1 280 va 2 yo les repito se venden con dos cuotas mientras tanto mirenla aprecien lo que es no van a conseguir esta vaquillita a esta altura al campeonato 82 85 tenemos que andar la vuelta a los 300 pesos volando muchachos 5 y 7 855 85 y voy 855 85 y voy 87 y 90 no le aflojes no le aflojes chamego probalo 871 872 87 90 ¿quién me llamó? 90 90 92 estamos llegando al valor de arranca mi criterio 90 90 90 y va 290 va 1 290 va 2 miren lo que es Ebrango muchachos inversión genética ahí adentro va fue la vendí ideales para madre pantorarla ya repito 292 que no 290 1 a 2 290 vende y fue Agu pasalo 290 gracias Agu no seguimos entonces al 74 Jope y agradecerle a todo el equipo de Canal Rural también estuvo Pili acompañando de temprano la verdad siempre haciéndonos el aguante nos vamos al lote cambio de categoría che nos vamos a las vaquillonas premiadas orden de venta 74 nos vamos a tomar Jofre provincia de Buenos Aires acá tenemos dos lotecitos che 7-4 y 7-5 y si nos gusta podemos ir por los dos lotes el amigo Patricio Legacio en su establecimiento La Luciana son 34 con opción a llevar 74 hay 40 más en el otro 75 toda Verdinangus y Delbueno y las tienen un lujo che Parición Otoño todo Angus puro controlado servicio del 1 del 6 al 31 del 7 con toros puros controlados de cabaña de la ñata muchachos hay 19 coloradas 15 negras en este lote y en el 34 son 40 el que compra elige y como que si todo lo que están viendo en pantalla fuese poco se van a vender con 30 60 y 90 días de plazo para el pago muchachos aprovechen hay pedal hay ciclismo acá al que le gusta el pedal a todos que hay varios que le gusta el ciclismo acá lo tienen che 90 30 60 y 90 una filmación del amigo Juan Pedro Banchero que está por acá también Juanpe acompañando díganme ustedes que valen que le ponemos cuánto che vaquillona preñada repito plata por ella y arranco que valen que le ponemos cuánto che con este plazo esta vaquillona tenemos que andar a la vuelta de la 150 para mí volando díganme ustedes lo piensan lo ven está lloviendo por todos lados el año pasado exactamente hace exactamente un año estamos por vender la vaquillona al mismo precio que se vendía hace un año en Chascomú tenés razón Juanpe hagan los números sacan la calculadora fíjense si hay un poquito de inflación díganme ustedes que valen tenemos que arrancar en 150 algo parecido muchachos plata con 30 60 y 90 que vale que le ponemos cuánto voy arrancando repito 7.4 con opción al 75 una afirmación del amigo Juan Pedro Banchero ahí los tienen van a parir en otoño 20-23 exactamente ahí las tienen están con turos puros pego y puros controlados de cabaña la ñata tomá tu torta ahí las tienen buen tamaño buen desarrollo bien femenina parejita la tropa plata por ella y arranco que valen Luisito tenés algo entre las manos que estás mirando tan atentamente hay 150 49 48 47 46 45 cuánto 140 40 lucas muchachos estoy pidiendo razonable con tres cuotas plata por ella y arranco no hay oferta no hay interés muchachos yo no los quiero hacer demorar sé que están inquietos nerviosos que se viene el partido de la selección si no le metemos ritmo hay algún interesado volvemos después así no perdemos tiempo ¿les parece? tienen los dos lotes ahí en pantalla 7.4 y 7.5 mismas condiciones comerciales Marquito ¿cuánto? Talesco Buenos Aires vamos 7.6 vamos mostrando exactamente Jope poneme el 7.6 y cualquier interesado cualquier duda cualquier consulta nos llaman y volvemos lotes 76 de CMD Agro establecimiento los sauces 52 vaquillonas preñadas miren lo que es esa vaquillona Angus y del Bueno en Arrecife provincia de Buenos Aires una afirmación del amigo Marcos Acuña que nos acompaña acá preñece con toros colorados de cabaña el tamarisco y van a parir en abril 2023 señoras señores miren lo que es esto esto es un lotazo más que interesante miren lo que es esa vaquilla desarrollo tamaño femenilidad y encima preñece con toros colorados de cabaña tamarisco señoras y señores se venden con 30 60 días de plazo están en Arrecife provincia de Buenos Aires digan ustedes que valen que le ponemos cuanto no 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 me lo permite la religión te agradezco de mis amores tendríamos que arrancar en 150 hasta vaquillona por lo menos muchachos se vende con dos cuotas muchachos miren lo que son el estado infernal de la vaquillona preñado todo no hay oferta no hay interés repito seguimos vamos pasando nos llaman volvemos no hay ningún inconveniente Jope te voy a llenar medio rápido pero vos estás más apurado que yo que se viene la selección orden de venta 77 el amigo Víctor Vicente Tonelli señoras y señores que mañana va a estar disertando dando su charla sobre su postura acerca de la ganadería que se viene en el futuro 2023 orden de venta 77 en su establecimiento Santa Unión 32 vaquillonas preñadas miren lo que son Jereford y del Bueno están en Udaquio la provincia de Buenos Aires rango de 350 380 kilos mirenla mientras tanto miren lo que es eso che todo preñece inseminación artificial 80% con angus colorado que lindo 21 de septiembre y 20% repaso ¿cómo? y para cualquier interesado ojo con este detalle no menor se puede dejar a pastoreo hasta mes de febrero incluido clarito se puede llegar a pastoreo che ojo con esto interesante en serio interminación artificial 80% con angus colorado 21 de septiembre y 20% de repaso van a poder ir en junio 20-23 y se venden con 30 60 y 90 días de plazo para el pago chemino que es ese Jereford Jereford y del Bueno de lo mejor a nivel país están en Udaquio la provincia de Buenos Aires una afirmación de Rolando Isigueres y todo el equipo de Ayacucho ahí las tienen muchachos desarrollo, tamaño, caja, estructura femineidad un lujo lo que tenemos plata por ella y arranca muchachos con 3 cuotas repito 3 cuotas tenemos que arrancar en 150 lucas pero sin sacar la fusta muchachos con la fusta bajo el brazo tenemos que dar esos valores ahí las tienen ahí las ven las miran repito vamos pasando cualquier cosa nos llaman nos consultan no hay ningún tipo de inconveniente gracias Jope la mostramos ahí en el Zoom me avisan también lote 78 y ojo también con esto tenemos unos conjuntos de vientres excepcionales muchachos aprovechen está lindo repito está lloviendo se vienen las alfalfas se vienen los verdes se viene todo no, ya sé orden de 20 78 el amigo Carlos María San Martín en su establecimiento Carlito ahí las tienen vaquillona planeada también son 36 qué lindas jaulitas vaquillona miren lo que es ese angus angus negro y de bueno miren lo que es el estado soberbia la vaquilla que tenemos en pantalla 33 negras 33 negras 3 caretas todo con garantía de prenez inseminadas el 27 de julio con delincuente ojo con esto pariente tuyo con delincuente hay unos cuantos amigos del toro y repaso hasta el 1 de septiembre todo esto se factura en enero están en Macallín provincia de La Pampa señoras y señores y se venden con 30 y 60 días miren repito el estado es soberbio la vaquillona es espectacular angus negro y del bueno y el angus pampeano yo creo que las palabras sobran a hablar del angus pampeano muchachos plata por ella y arranco que vale que le ponemos cuanto y las tienen y las ven parejita repito futuras madres excepcionales tendríamos que andar a la vuelta de la 150 lucas algo parecido y arranco muchachos Macallín La Pampa cualquier cosita me llaman José si me avísame si tenés algo parecido avísame vamos siguiendo vamos mostrando algún interesado ¿cuánto llamamos? ¿cuánto me dijiste? y yo te tengo que arrancar hermano porque es razonable tampoco te creía que va a ser una cosa de loco pero es razonable arranco en la módica suma para lo que es la vaquillona de 140 mil pesos lo que vale 160 arranco y va 140 mil y mil 140 mil y voy 140 mil y mil 140 mil y voy 140, 40, 40, 40, 40 y va 140 mil pesos una 140 mil pesos dos pero claro chamigo 42 y 45 valen 160 te aseguro pedía 50 de arranque 45, 47 47 y 50 47, 7 y va 47, 7 y va 50 5, 2 5, 2 5, 5 5, 5 5, 5, 5, 7 miren lo que es la vaquillona muchachos no van a conseguir esta tertulia del campeonato se vienen los verdes está lloviendo en todos lados 5, 7, 60 60 y déjame llegar 5, 7 y 60 te pido 60 6, 2 6, 2 te he convido te espero como no 2 terneros una vaquillona clarita la cuenta en serio muchacho 160, 60, 60, 60, 60 y va 160 mil pesos una 160 mil pesos voy 2 mira lo que es la vaquilla esa por favor y en 160 mil pesos voy a vender y se va no te espero 1, 6, 0, 1, 2 160 mil pesos fue José el teléfono gracias José muchas gracias excelente la verdad señoras vaquillonas seguimos otra filmación del equipo de Santa Rosa que nos acompaña acá todo el equipo muchas gracias por arrimarse a compartir estos eventos de fin de año seguimos en Uriburu seguimos la provincia de La Pampa de Agropecuaria las perdices de Sociedad Anónima en su establecimiento el puesto no exactamente muchachos son 70 seguimos con la vaquillita preñada mira lo que es esto che todo inseminado el 29 de septiembre y repaso van a parir junio julio 2023 están buenísimas están eh están buenas ideales madres futuro plantel de madres excepcional que se vende con 30 60 y 90 10 de plazo para el pago ahí las tienen muchachos verdinangus pampeano y del bueno plata por ella y arranco che que linda que están las negras en serio perdón la insistencia pero es un lotazo son 70 ellas plata por ella y arranco que vale cuánto ustedes me dicen ahí las tienen están buenísimas como verán los videos desarrollo caja todo lo que quieren si no hay oferta tenemos que andar a vuelta de 150 lucas muchachos no nos engañemos con tres cuotas repito no hay oferta no interés cualquier interesado nos llama ahí las vieron no hay ningún inconveniente en volver lote 80 derechito nos vamos lote 80 jope por favor el amigo andrés mallorca establecimiento el cencerro vamos a la vaca che vaca preñada vaca nueva pero que vaca miren lo que es eso la caja el estado el desarrollo la femenilidad de la vaca perfecto son tantas como 72 hay 13 paridas todo libre de viejo cheto vaca nueva un lujo 18 cruzas bráfor y caretas que buen lote de vaca che vaca preñada muchachos y como que si todo lo que ven en pantalla fuese poco se venden con 30 60 y 90 10 de plazo para el pago una filmación del amigo Daniel Jauregui que nos está acompañando están en las flores provincia de Buenos Aires señoras señores plata por ella y arranco que vale que le ponemos cuánto muchachos esa vaca que sabe todo lo que tiene que hacer con ese plazo tiene que andar en 150 lucas no nos engañemos 30 60 y 90 días algo parecido y te arranco encantado cuánto eh 45 44 43 42 41 140 mil pesos y arranco para la vaquera hay 140 qué linda vaca chevino qué es eso recontacrajuda grande la vaca estado repito muchachos mirenlas ahí las tienen no hay oferta no hay interés no hay ningún inconveniente le metemos cualquier cosa nos avisan vamos al 81 entonces lote 81 ulti 81 el amigo Norberto Ángel Rosso su establecimiento de las higueras otra afirmación del amigo Daniel Jauregui 32 vaca preñada toda vaca nueva che segunda y tercera aparición sabe todo lo que tiene que hacer van a parir en otoño hay una careta en el lote las flores provincia de Buenos Aires y se van a vender con 30 y 60 días señoras y señores repito tenemos que andar a la vuelta a la 150 lucas algo parecido y arranco para cualquiera y se vino el verde che se ve bien el espejo ahí Dani la filmaste con el agarrunta curú ahí la camioneta ahí las tienen muchachos cualquier consulta nos llaman a la brevedad y regresamos está buena la vaca en serio lote 82 poneme jope rapidito que se avecina el partido de la selección y la gente se impacienta pero muchachos aprovechen en serio les digo está bueno está lindo para comprar está lloviendo en todos lados por suerte che seguimos con la vaca preñada nos vamos a Yarsa provincia de Buenos Aires de viejo julio agropecuario a mí lo que es esta vaca muchachos a verdinangus negro y del bueno y bueno puede ser muchachos yo sé que están todos impacientes están todos apurados cualquier consulta por la vaca preñada nos llaman para por el bien de ustedes que están más apurados que nosotros vamos a arrancar el otro de venta 85 vamos a la vaca invernada total si llega a haber algún llamado no hay ningún tipo inconveniente vendemos la vaca invernada entonces estamos todos de acuerdo la gente de Chagascomús se ve que vinieron vinieron trotando porque tiene una sed bárbara y está lloviendo en todos lados está lloviendo Chagascomús muchachos nosotros les dijimos que iba a llover Bona está lloviendo vamos a tener que brindar grande que se vino el agua vos ya arrancaste por las dudas orden de venta 85 señoras y señores de la permanencia sociedad anónima vaca de invernada repito cambio de categoría son 72 van a pesar 400 kilos hay 15 vaca usada resto todo vaca nueva che que linda vaca como para meterle en serio vaca de invernada están en Dargueira provincia de Buenos Aires se venden con 30 60 días del remate y se pesan con el 4% de bate en balanza pública señoras y señores mirá que linda sociedad esta che filmación de la sucursal de Santa Rosa con el ingeniero Carlos Aulmayer que linda sociedad que armaron ahí ay 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 no hay un manso para collar un narisco jero diganme ustedes señoras y señores que valen que le ponemos cuanto che el estado de esa vaca es buenísimo atenti pedrito acá de vaca invernada cuánto me dijiste yo te arranco yo te arranco en 180 85 190 95 95 97 y 200 ni había tostado 202 200 200 200 y voy 200 200 202 205 205 205 y va Pedro gritame miro que es la vaca vaca nueva 2051 2052 y en 2057 Pedro y 10 1012 1215 212 1212 y voy lo mismo para vos nos va a conseguir esta vaca con ese estado 212 va 1 212 va 2 y en 212 pesos marco se me señas 15 edu 15 buenas tardes pablito 17 tan buena Pedro 17 y 20 precio arranque 17 7 y va 17 voy 1 17 voy 2 y en 217 tengo el deber de esperarlo va fue lo vendí no te espero seguro 217 vendí fue el amigo Pedro Soma en la compra ¿cómo? no va a vender el 84 ¿está ofertado? ¿lo hablaste con Luisito? ¿Luisito está todo bien? poneme el 84 vamos a vender el 84 ya que estamos después seguimos con la vaca invernada che rapidito le hago la descripción de Mónica vaca con cría vaca parida che son 53 con 53 terneros de 1 a 3 meses hijos de toros puros controlados vaca de medio diente cuarto diente alguna cut están en la buen mapa provincia de San Luis y se van a vender con 30 y 60 días se entregan a partir del 10 de diciembre ya estamos casi ahí señoras y señores se vende lo que pisa clarita la cuenta muchacho repito terneros de 1 a 3 meses hijos de toros puros controlados vaca de medio diente cuatro dientes y alguna que otra cut miren lo que es el estado de la vaca che excepcional tendríamos que andar a la vuelta de las 70 lucas parecido ¿cuánto 60? ¿cuánto me dijiste? 50 terranco Luisito 5-5 gracias voy 5-5 doble 5 doble 5 y va 55 mil mil 55 mil y voy muchachos vale 70 57 60 62 te espero como no 60 mil y 60 mil y voy lo que pisa muchacho repite miren que el estado de la vaca 60 y el ternero bien logrado che 60 mil 1 60 mil 2 y en 60 mil pesos pero claro 6-2 6-5 6-5 te espero Nico la vas a soñar hermano 6-2 1 6-2 2 y en 62 mil pesos lo que pisa que lindo ternero che va fue y vendí tan buenísima 6-2 1 6-2 2 1 que vio el negocio vendí fue Nico tengo el deber de esperarte no te espero Enderson te espero gracias igual 62 mil 1 2 62 mil pesos vendí fue Marito Rojet Tandil provincia de Buenos Aires gracias Mariola Rojet perfecto están llamando otros por otros lotes vamos a vender rapidito la vaca invernada volvemos a los vientres gracias gracias pero la gente se prende pero hay que prenderse muchachos está más que razonable está lloviendo en todos lados yo entiendo que están mirando la previa están haciendo zapping pero tal cual los tiene local zapping escalón y que no define el equipo que entra Lautaro que entra Julián Álvarez no sabemos todavía estamos a la vuelta Julián confirmado como se nota que son hincha de River que bárbaro Enzo Banchero está perdido como tú con la neblina orden de 2086 el amigo Alejandro Baloni vaca de invernada seguimos muchachos son 50 ellas 420 los kilos sangrado a cargo del comprador Baloni va a estar la semana que viene en corriente en el gran remate de fin de año de la sucursal allá ojo con esto no apta chinos son esta vaca gracias Marquito repito en apta china están en Montecasero provincia de Corrientes se van a vender con dos cuotas 30 y 60 días de plazo para el pago y se van a empezar con el 4% de desbaste una afirmación de la familia Basalo señoras señores que linda vaca che que buen estado que tiene con dos cuotas cuánto me dijiste en apta china yo te arranco en 180 lo que tenga que valer 210 volando 180, 80 180 y voy 180, 80 180 y voy 82 me dijiste 85, 87 90, 92 90, 90, 90 y voy 90, 90, 90 y voy 190 va a una 190 va a dos está buena la vaca con dos cuotas listado que tienes infernal la terminás de pagar y la sacás gorda 92, 95 95, 97 ni al abierto está muchacho 97, 200 200, 200, 200 y voy 200 pesos voy una, 200 pesos voy dos y en 200 pesos Pablito ponle ritmo 202, 205 5 te espero Marco 5, 5 y 7 y yo les dije muchachos teníamos que haber arrancado en 200 0, 5, 5, 0, 5 y voy 0, 5, 5, 0, 5 y voy 7, 7 y 10 mirá lo que es el estado no te voy a mentir chamego 10, 12 2, 10, 1 2, 10, 2 es desconfiado y en 210 pesos le va a tocar vender a él va fue y les vendí 12, 12 y 15 última 17 2, 15, 15 2, 15 y voy 2, 15, 15 2, 15 y voy 215 voy 1, 215 voy 2, 17 te espero Pablo la vaca está buenísima tiene un estado sobresaliente 17 y 20 gracias igual 17, 1 17, 2 2, 17 20 y fue Pablito Giraudo en la compra muchas gracias Pablo 2, 17 recta final vayan aprontando los brebajes algunos ya se anticiparon que se viene el gran partido versus Polonia vamos Leonel vamos selección y ojalá sea una lluvia de goles como la que está avecinando hacia acá Lote 87 Campos del Triángulo Sociedad Anónima señoras y señores seguimos con la vaca invernada vaca vacía por tacto 430 kilos miren lo que es el estado repito esa vaca están en Santa Fe Colonia San Juan se venden con 30 días del remate y se van a pesar con el 4% de desbaste una afirmación del amigo Santiago José Maza hay vaca nueva en el lote esto es todo apto china Santi tenemos que arrancar 200 mangos esta vaca miren lo que es el estado 180 80 82 85 87 90 92 95 97 200 97 97 97 y voy 97 97 y voy 971 972 Pablito te tengo que esperar a vos 200 202 pero claro ch amigo 05 tendría que ir de 10 mangos muchachos 025 505 y voy 051 052 y en 205 peso 7 te corresponde a vos Pablo 051 052 7 y 10 10 12 2 10 1 2 y en 210 pesos suenan los teléfonos hay alguno interesado por los vientres después lo atendemos 12 12 y 15 no le afloje ni loco miren lo que es la vaca miren lo que es el estado 2 12 1 2 12 2 y en 200 12 pesos va el maticho 15 y 13 13 y 14 2 13 13 2 13 y voy 2 13 13 y voy lo pelo porque un amigo 14 y 15 y me sacaste a bailar no me dejé en el medio de la pista 15 16 2 15 15 1 2 15 15 va 2 16 17 gracias igual 2 16 1 2 2 2 16 1 1 3 1 2 1 2 2 continuando el último segmento del año, como decíamos hoy a la mañana tuvimos remates en Santiago del Estero, en el Nova la semana pasada, ahora acá y también remates de Invernada en Chajomú, Saladillo y Olavarría, ahora estamos acá en Cañuelas, que la verdad que un gusto, lo recibieron de primera, es la primera vez que se realiza un remate televisado acá en las instalaciones del MAG, espero que volvamos pronto, la semana que viene estamos en Corrientes con el remate televisado y con Esencial, un encuentro de genética de primer nivel en lo que es Bráforo y Brangus, así que esperamos todos los amigos y reiterar, ahí están los datos de lo que va a ser Esencial, realmente con el doctor Diego Grané trabajando, todas las cabañas que van a estar participando, el día martes 6 va a ser el remate televisado en Corrientes a la noche con los cuartos de milla y los criollos de la familia Mantilla y los invitados y el día miércoles 7, Esencial, también por la pantalla de Canal Rural, a partir de las 19.30 horas, Bráforo y Brangus, el 24 de diciembre, Nano está organizando un asado allá, así que de nuestra parte, reiterar el agradecimiento, representantes, amigos, clientes, todo el equipo de Colombia Magliano, la parte técnica del MAG, un fuerte aplauso para todos ustedes y vamos a Argentina ahora contra Polonia. Gran abrazo, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.